Hola familia bonita, ¿cómo están? Voy a esperar a que se conecten para poder platicar un poquito mejor. Pues esperaré a que se conecten para empezar a platicar en este live y pues platicar de esto que está pasando. Bueno, dicen que no se escucha, díganme si se escucha, es importante que me escuchen y que este en vivo se escuche bien y que quede súper, súper claro. Por favor, infórmeme si se está escuchando este en vivo. Bueno, ya que se han conectado bastantes, voy a empezar a hacer este muy desafortunado en vivo. Ustedes saben perfectamente que yo soy una persona de cero problemas, que soy una persona de cero escándalos, que a lo largo de mi vida y de mi carrera jamás he estado inmiscuida en ningún tipo de problema. Y siempre me ha gustado mantenerme así porque pues soy una persona que tiene muchísimos valores, que gracias a Dios mi familia me crió con muchísimos valores, soy una persona honesta, soy una persona real, soy una persona transparente, soy una buena persona, soy un buen ser humano. Y gracias, gracias, gracias a Dios eso me lo enseñó mi familia, porque de la familia es que uno aprende los valores. Y bueno, hago esto en vivo, en contra de mi voluntad, porque a mí no me gusta hacer este tipo de cosas. No me gusta hablar tanto de mi vida privada, aunque he sido muy honesta con ustedes. Siempre he sido muy abierta con ustedes, con mis seguidores. Pero también hay cosas que he querido guardarme para no afectar a otras personas. Pero en este caso ya me veo en la necesidad de hablar porque se están haciendo declaraciones de las cuales yo no estaba enterada, a las cuales a mí no se me pidió autorización y que realmente me sorprende. Y me sorprende muchísimo porque creo que es de hombres informar algo tan importante primero en privado antes de hacerlo público. No sé por dónde empezar. Gracias de verdad a mis fans por hacerme llegar a esta entrevista, porque bueno, como ustedes saben, yo soy una persona muy ocupada. Gracias a Dios tengo muchísimo trabajo. No tengo tiempo de estar en las redes sociales, ni estar perdiendo mi tiempo, ni estar hablando de los demás, porque pues yo me dedico a mi vida. Voy a ponerlos en contexto. Esta entrevista que salió este día de hoy, bueno, ya fue ayer porque ya es medianoche, pero bueno, salió el día martes, 26 de septiembre, tengo entendido. El señor Adrián Di Monte, Adrián Gómez Rodríguez, salió en una entrevista con Edén Dorantes donde le preguntan acerca de si ya tiene una nueva relación, en la cual él la confirma y dice que está muy feliz, que está muy contento y quiero empezar diciendo lo siguiente. Él no está divorciado, no estamos divorciados, aún estamos casados bajo la ley de los Estados Unidos, de la corte de West Palm Beach, y realmente no sé en qué proceso, no sé nada del divorcio, porque todo lo está llevando a cabo él. Bueno, es que es una larga historia y me gustaría empezar parte por parte, pero hasta la fecha él jamás en privado me escribió para comentarme esto, él jamás en privado me escribió para decirme, oye, ya tengo una nueva pareja y ya lo quiero informar, ya lo quiero sacar a los medios, y pues te lo informo para que lo sepas y no te caiga por sorpresa, porque realmente yo estoy muy sorprendida. Entonces, bueno, primero quiero ponerlos en contexto de lo que fue mi vida durante 10 años con él. Es muy difícil para mí hablar de esto, se los juro, porque no quería hacerlo. No quería hacerlo, pero bueno. Yo lo conocí en el año 2012, cuando él quedó elegido para la telenovela Rosario. Él y yo fuimos pareja en esa telenovela, y él en ese entonces tenía novia, pero a mí me buscaba, me cortejaba, yo siempre le ponía un límite, yo simplemente lo quería ayudar porque yo lo veía como muy nuevo en este medio, lo veía muy noble, muy bondadoso, y solamente quería ayudarlo, de verdad quería ayudarlo. Yo le di la mano, yo lo ayudé en todo lo que pude durante esa telenovela. Y después, pues básicamente, no sé qué habrá pasado con su novia, pero pues terminó con ella, empezó a salir conmigo. Él nunca, jamás en la vida, me pidió que fuera su novia. Un día yo le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Somos novios o qué rollo? Porque pues, y él me dijo, no, es que en Cuba no se acostumbra a pedir que la niña sea tu novia, simplemente si sales con ella, vas al cine, te das besos, pues ya es tu novia. Y ya, o sea, así empezó nuestra relación. La primera vez que llegó a México fue conmigo, y pues fue con mi familia. Él conoció a mi abuelo. Mi abuelo que para mí es lo más sagrado en la vida. Se lo presenté a él. Pasó el tiempo, llevábamos una relación muy normal, hasta que, pues ya cuando, cuando, o sea, yo lo traje a México y todo, pues traté de ayudarlo para que él pudiera entrar a este medio. Lo llevé de la mano, lo presenté lo más que pude con los contactos que yo tenía. Este, bueno, eso ya es como una larga historia. En el año 2018 aproximadamente, ah, en el año 2015 nos casamos, es importante decirles esto, en el año 2015. Fue una boda que realizamos el 30 de julio del año 2015 en Boyton Beach, Florida, en donde viven sus padres. Y fue una boda muy pequeña porque él siempre así lo quiso. De hecho, ni siquiera estuvieron presentes ni mi madre, ni mi hermano, ni mi familia más cercana, que era lo más importante para mí. Él sabía perfectamente que para mí, casarme era lo más importante, era el sueño de mi vida. Y aún así, pues, él decidió tener una boda muy pequeña. Y la verdad, yo lo acepté porque yo de verdad quería estar con él. Yo de verdad estaba muy enamorada. Y nos casamos. Para mí fue el día más feliz de mi vida. Yo recuerdo que nunca lo quiso hacer público, así como de estamos casados en papeles. Y yo también lo acepté. Llegó un punto en el año 2018, cuando fallece mi abuelo. Él fue una de las personas que cargó su ataúd. Y era una de las razones por las que yo le tenía muchísimo respeto, muchísimo cariño. Y no estoy llorando por él. Estoy llorando porque en la tumba de mi abuelo, que es lo más importante, él le prometió que me iba a cuidar. Y justo a partir de ahí, fue cuando todo empezó a cambiar. Y empecé a experimentar lo que ahora entiendo que era violencia psicológica. Entro a La Reina de la Canción, el reality de La Reina de la Canción en Univision. Y recuerdo que una parte se grabó en Los Ángeles y la siguiente parte se iba a grabar en un en vivo en Miami. Y recuerdo que en lo que se pasaba de las grabaciones a el en vivo, fui eliminada. Entonces, cuando salgo eliminada, él me dice, pero es que tú todavía no tenías que salir, tú todavía no tenías que salir, ¿y por qué estás aquí? ¿y por qué estás aquí? Total que, justo antes de que me eliminaran, es importante decirles también que me llevo a París, que me dio un anillo, porque cabe destacar que nos casamos con un anillo de promesa, él nunca me dio un anillo como tal de matrimonio. Y en París me dio como mi anillo formal, por así decirlo. Ya después viene lo del reality de La Reina de la Canción, me eliminan, y es cuando empieza a decirme, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te eliminaron? Tú no tenías que salir, y es que yo ya tenía mis planes, yo ya tenía mi vida. Y en ese momento yo me sentía mal, porque me habían eliminado del reality, y lo único que quería era que mi esposo, pues me brindara un apoyo, ¿no? Que mi esposo me brindara ese soporte de decir, pues no pasa nada, aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para estar para ti, ¿saben? En lugar de decirme que él tenía sus planes y que yo no tenía que salir. Bueno, este, pasa eso, yo regreso a México, acaba de fallecer mi abuelo, y no viví el duelo con mi familia, quise pasar el tiempo con mi abuelita, con mi mamá, y estuve, este, pues, en México. Él lo voy a llevar al aeropuerto, porque iba a regresar a Miami, y me dice, nos vemos en una semana, te voy a llevar a Punta Cana. Y pasó esa semana, y en esa semana, me dejó de escribir, me dejó de contestar. Y, pues, las palabras que voy a decir a continuación son muy, muy, muy fuertes, pero bueno, así era como él me contestaba. Cuando empecé a ver que él ya no me respondía, o lo que sea, este, yo le escribía como de, hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Y me decía, hola, bien, ¿y tú? Y le decía, bien, ¿qué haces? Y en lugar de responderme cualquier cosa, me decía, déjame en paz, me tienes hasta la verga, no quiero que me estés vigilando, ni que estés metiéndote en mi vida. Cuando él me dejaba de hablar por días, y yo solamente, pues, buscaba saber qué onda de él, porque él no me buscaba, no me escribía, este, yo estaba en México, en Hidalgo, en la casa de mi abuela, hasta que un día empiezo a ver videos raros con una mujer rara, y empiezo a preguntarle, ¿qué onda? ¿Quién es esta mujer? A lo que me respondía, te vale verga, no es tu puto problema, déjame de chingar, este, deja de estarme chingando, eran las formas en las que él se expresaba conmigo. Un día de la nada, me mandó un mensaje, y me dice, solamente quiero que sepas que ya no quiero estar contigo, que quiero el divorcio, y que ya estoy harto de ti, que no soporto tus celos enfermizos, celos que yo no entiendo de dónde saca, porque si alguien jamás, 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 le pido explicaciones, le pido ubicaciones, le pidió fotos, le pidió muestras, de nada, era yo. Yo jamás, jamás le pedí, o sea, yo jamás fui una mujer tóxica, jamás, nunca. entonces de la nada, me dice que está harto de mis celos enfermos, que no quiere estar más conmigo, y que quiere divorciarse. En ese tiempo, yo estaba en el proceso de mi residencia americana, él ya tenía los papeles mexicanos, él podía trabajar en México gracias a que yo le di los papeles mexicanos, y yo estaba en los trámites de residencia, entonces le dije, a ver, es que yo estoy en los trámites, o sea, no, o sea, ok, está perfecto, pero qué onda con los trámites, o sea, está cañón. Entonces, le dije, pues, ay, me dijo, ya no quiero que vengas a Miami, ya no quiero que estés conmigo, ya no quiero que te aparezcas aquí, y yo decía, qué raro, qué raro, qué raro, yo le preguntaba, tú tienes a otra persona, tú tienes a otra persona, y él me decía que no, que simplemente porque yo estaba loca. Ay, perdón, es que me, me, me regreso el tiempo, y de verdad, de verdad, de verdad, me da mucho coraje pensar en todo esto. Yo le dije, tú no me vas a impedir que yo vaya a Miami, tú no me vas a impedir que yo viaje a los Estados Unidos, porque, pues al final de cuentas, Estados Unidos, no, no eres dueño de Estados Unidos, y yo puedo ir cuando yo quiera, y me tienes que apoyar, porque soy tu esposa, o sea, qué onda, no me puedes, aventar así, un día de la nada, sin, sin dejarme una explicación. Cuando llego a Miami, después de, después, o sea, de mucho tiempo de, de estar como en el, en el que sí voy, no voy, por fin accede a que yo vaya a Miami, llego a Miami, y lo primero que veo, es que, no tiene el anillo de casado puesto, es lo primero que noté, lo primerito, y yo me quedé, qué raro, se me hizo muy, muy raro, ese mismo día, cuando yo llegué, comúnmente, él me llevaba a cenar, o a comer, o lo que fuera, y ese día, cuando llegamos a su departamento, me dijo, voy a ir al gimnasio, y yo me quedé, al gimnasio, a cuál gimnasio vas a ir, y me dijo, voy al LA Fitness del Doral, yo vi el reloj, y le dije, ok, perfecto, está perfecto, ok, obviamente, yo nada más le di el avión, porque el LA Fitness, lo cerraban a las 10, 11 de la noche, y ya eran las 12 de la noche, era claramente, obvio, que no iba a ir al gimnasio, él recuerdo, que estaba muy enfermo, ese día, en esa época, estaba como muy enfermo, de gripa, yo llegué, le di medicamento mexicano, le bajé la temperatura, este, estuve ahí para él, etcétera, llegan los premios, juventud, creo que eran, o lo nuestro, alguno de esos premios, y él no quería acercarse a mí, no me quería tomar la mano, se aislaba, se iba para otro lado, todas las fotos, se las tomaba solo, se la pasaba en el teléfono, y yo decía, qué raro, qué raro está todo esto, o sea, hace un mes, era mi esposo, y ahora ya no lo es, cómo, está muy raro todo esto, durante esos meses, este, yo estuve muy sola, yo no tenía a nadie, en Estados Unidos, tenía amigos, pero me daba mucha pena, contarles, por lo que estaba pasando, porque, pues claramente, da vergüenza, como mujer, saber como que, o decirle a la gente que, que te están poniendo el cuerno, que te están engañando, que tienes sospechas, de que te están engañando, como no sé, en ese tiempo yo, me daba mucha pena, y, yo les puedo decir, que nunca jamás, en mi vida, me había sentido, tan sola, él se iba todo el tiempo, yo no tenía carro, me dejaba, en su departamento, sola, llegó un momento, que incluso, hasta me llegó, a decir algo, como de que, estás gastando, mucho papel de baño, porque estás gastando, tanto papel de baño, y yo decía, pero, el papel de baño, se gasta normal, o sea, se gasta por los dos, muchas veces, me decía que, o sea, en mi cara, me decía, no quiero estar contigo, ten dignidad, ya lárgate, me sacaba con mis maletas, de su casa, y yo no tenía donde ir, y no podía irme, porque, estaba en los trámites, de la residencia, yo le cuidaba el dinero, yo le hacía, el desayuno, la comida, la cena, le lavaba la ropa, ay perdón, esperen, es que hacer este amigo, está siendo muy difícil, para mí, durante todo ese tiempo, en Estados Unidos, en Miami, en el año 2018, él me trataba muy mal, se desaparecía, todo el tiempo, cuando yo, le decía, ¿a dónde vas? me decía, déjame estarme chingando, vete a la verga, y yo le decía, yo solamente necesito, que me digas, si tienes alguien más, y ya, yo no te voy a hacer, ningún problema, o sea, créemelo, yo siempre te, o sea, yo al contrario, créeme que yo tengo, muchísima dignidad, simplemente, dame una razón, lógica, por la que ya no quieres, estar conmigo, simplemente, te digo eso, y él me decía, no es que estás loca, simplemente, me decía eso, estás loca, estás loca, estás loca, vete a la verga, eran sus palabras favoritas, hacia mí, después de un tiempo, estuve como indagando, tratando de descubrir la verdad, porque yo me sentía demasiado engañada, y como que empecé a ver, en las búsquedas de la computadora, ah no, esperen, es que ya, ya me acordé, me acuerdo que una vez, él se fue con sus padres, porque, nosotros estábamos viviendo en Miami, y sus padres vivían un poquito más al norte, de los Estados Unidos, perdón, de la Florida, en Boynton Beach, repito, y me dejó su computadora, porque en ese tiempo, yo no tenía computadora, y por alguna razón, me la dejó, y yo estaba, como viendo una película, muy triste, yo me la pasaba acostada, llorando, etcétera, y, espérenme, es que estoy, leyendo también sus comentarios, y esas cosas, estaba con, con la computadora, y, de repente, como que entre mi tristeza, entre mi depresión, entre tantas cosas, como que ya, iba a cerrar la computadora, y empieza a sonar, una videollamada, de un número de Miami, y yo, me quedé como, qué raro, contesto, y me aparece una mujer, y cuelga enseguida, y entonces, yo me quedé, what the fuck, qué está pasando, enseguida, escribo, o sea, guardo el teléfono en WhatsApp, y veo que es la misma cara, o sea, la foto del WhatsApp, era la misma cara, de la mujer que yo vi, en la pantalla, y entonces, le escribo, oye, le hablaste a mi marido, qué necesitas, y recuerdo que ella, ve mi mensaje, me deja en visto, y enseguida veo, que se conecta Adrián también, se conectan, están en línea los dos, en línea los dos, en línea los dos, de repente, él se desconecta, y yo veo, que ya ella me empieza a responder, y me dice, es que como estaba enfermo, nosotros en el gimnasio, porque cabe destacar, que él iba a un gimnasio, en Miami, que al que yo no podía ir, yo tenía prohibido, y malentrada, según él, claramente, porque después se sabía, este, por qué no podía ir, ese gimnasio, entonces, este, todos en el gimnasio, estamos súper preocupados, por él, y queremos saber, cómo sigue, y su amigo, Yasmani, quiere saber, cómo está, y yo le dije, bueno, y si Yasmani, está tan preocupado, por él, por qué no le escribe, directamente Yasmani, y por qué le tienes, que escribir tú, no entiendo nada, y me dijo, ay flaca, este, no te enojes, que no sé qué, que bla, 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 total, que me bloquea, la mujer, y ya, pasa el tiempo, yo le decía, andas con ella, andas con ella, andas con ella, y él me decía, que no, que no, que no, que no, que no, todo el tiempo, que no, entonces, este, empiezo a indagar, en su computadora, empiezo a ver sus, sus búsquedas, y decía, de que compatibilidad, entre Leo, y Virgo, él es Leo, y entonces, me pongo a ver el Instagram, de ella, para ver como cuándo, era su cumpleaños, y me, me doy cuenta, que ella, es Virgo, efectivamente, entonces, ya dije, ya todo está cuajando, conecto su celular, a la computadora, y veo que tiene una aplicación, que se llama Tango, que es como otra aplicación, de mensajería, como para, o sea, como tipo de que, aparte de Whatsapp, aparte de Viber, Telegram, esas cosas que existen, yo vi Tango, y se me hizo raro, yo tuve que investigar, que era Tango, porque yo no tenía idea, de que era Tango, este, entonces, empiezo como a indagar, en muchísimas cosas, que ya eran como muy lógicas, de que, si andaba con esa persona, cuando, cuando de repente, me empiezo a dar cuenta, que ella empieza, a estar más conmigo, como que ella no se desaparece tanto, como que yo hasta incluso dije, bueno, tal vez, si estaba con alguien, ya dejó a esa persona, y ya se dio cuenta, de que, quiere estar conmigo, tontamente, hasta que un día, ah, cabe destacar, que intenté abrirle el teléfono, dos veces, y no pude, y yo decía, bueno, si yo no pude, si yo no pude abrir su teléfono, es porque Dios no quiere que lo sepa, y ya está, pasa el tiempo, ya les digo, que empezaba como a actuar otra vez, normal, y, y yo dije, pues ya, ya dejó lo que tenía, entonces, este, llegó un día, donde me dice, voy al aniversario del mentado gimnasio ese, y cuando regrese, nos vamos a comer, ¿te late? y yo le dije, perfecto, ¿como a qué hora regresas? Como a la una de la tarde, él se fue desde las ocho de la mañana, ese día, este, recuerdo que, que dieron la una de la tarde, y él me dijo, aquí sigo, y no voy a llegar, agarra mi tarjeta, y vete a comer tú, sola, y entonces me voy, a su chisake, y me pido un arroz frito, y me siento a comer sola, y cuando me senté a comer sola, simplemente se me derramaban las lágrimas, porque decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué estoy haciendo aquí? Lejos de mi casa, lejos de mi familia, con una persona, que me está maltratando, ese día, después de que terminé de comer, dije, pues ahora que, o sea, en mi inocencia, y en mi estupidez, decía, ahorita que regrese, que no me encuentre, para que le dé miedito, para que, para que piense que, que pues este, me puede perder, ¿no? Una como mujer, hace unas cosas, que uno piensa, que van a funcionar, y no, y entonces, me voy a, a las tiendas, me fui a perder el tiempo, como ustedes no tienen idea, como no tienen idea, me la pasé perdiendo el tiempo, en Walmart, en Walmart, en Sephora, a ver nada más, porque cabe destacar, que en ese tiempo, yo no tenía dinero, y pues nada más iba a ver, y entonces, esperé, a que dieran como las ocho, nueve de la noche, y yo dije, cuando yo llegue, él ya va a estar, y cuando llegué a la casa, sorpresa, no había llegado, prendí la tele, puse sábado gigante, fíjense, todavía en ese tiempo, existía, sábado gigante, y me puse a lavar la ropa, me puse a doblarle los calzones, a doblarle las calcetas, y así dieron, las diez, las once, la medianoche, la una de la mañana, las dos de la mañana, hasta que se dignó a aparecer, y cuando aparece, le digo, quedaste de comer conmigo, a la una de la tarde, y son las dos de la mañana, y otra vez me dijo, no me estés chingando, es mi vida, tú y tú ya no eres nada mío, tú y yo quedamos de que íbamos a ser amigos, le dije, ok, quieres ser amigo, pero lo que hiciste este día, no es de amigos, no es justo, que me hayas prometido, ir a comer, y que hayas llegado a la una, y que de la tarde, y que hayas llegado a la medianoche, y me dijo, ay, pero ya deja de quejarte, ya deja de hablar tanto, mañana te saco a pasear, es que de verdad, hoy, hoy pienso, y recuerdo todo eso, y digo, ¿cómo, cómo, cómo, mañana te saco a pasear? Así me dijo, ese día, yo entendí, que él no había dejado esa relación, y decidí una vez más intentar, abrir su teléfono, porque ella estaba harta, de que me llamara loca, de que dijera que no tenía nadie, de que dijera que me quería dejar, porque yo estaba loca, desquiciada, y entonces ese día, recuerdo muy bien, que él se quedó dormido, y yo le dije a Dios, Dios, por favor, permíteme saber la verdad, te prometo, que si no me abre el teléfono, voy a dejar de buscar, la tercera es la vencida, ya esta sería la tercera vez, que yo intento abrir su teléfono, si lo abro, es porque tú quieres, que yo me entere de la verdad, y si no lo puedo abrir, es porque definitivamente, ya no lo voy a intentar, y te prometo, que no lo voy a volver a intentar, así le dije a Dios, y le dije, te lo juro por mi madre, y por mi hermano, que si yo no puedo abrir ese teléfono, yo no lo voy a volver a intentar, este, en ese tiempo, los teléfonos eran como de la huella, le pongo la huella, y abrí, abrió el teléfono, y cuando abrí ese teléfono, fue la decepción más grande, el dolor más grande, que he experimentado en mi vida, y se los digo de corazón, el dolor más grande, porque efectivamente sí, me estaba engañando, con esa mujer, con la que decía que no andaba, el día que llegamos, que dijo que yo llegué a Miami, este, y que dijo que iba a, que iba al gimnasio, fue a verla, a ella, jugar fútbol, las veces que se desapareciera, porque estaba con ella, ese día, que no llegó a comer conmigo, era porque estaba, en el jacuzzi, con ella, ya tenían una relación, ella, él, le decía, o sea, no solamente fue, el hecho de que me fuera infiel, porque yo siempre he sido, o sea, yo hasta eso, yo, la fidelidad entiendo, que no siempre, puede ser, porque, pues, yo sí soy fiel, y soy muy leal, porque para mí, la fidelidad y la lealtad, son dos valores muy diferentes, para mí, los dos son muy importantes, y yo soy, ferviente seguidora, de ambos valores, pero entiendo que hay gente, que puede ser leal, pero no puede ser fiel, carnalmente, a mí el engaño, no me, o sea, me dolió, claramente, pero a mí, lo que me dolió, más, fue, y perdón, cómo lo voy a decir, toda la mierda, que habló de mí, toda la mierda, que habló de mí, él decía, que yo no lo cuidaba, que yo era una perra, que yo era una mala mujer, que lo tenía hasta la madre, tantas mentiras, tantas cosas tan horribles, que decía de mí, dice, cuando estaba enfermo de gripa, que yo llegué a Miami, él le dijo a ella, que yo no lo cuidaba, cuando yo estuve dándole medicinas, cuando yo estuve bajándole la fiebre, en la regadera, etcétera, ella le decía, que yo era una ladilla, porque es venezolana, ella, ladilla, para los que no saben, es una persona molesta, pues es una ladilla, o sea, las ladillas son piojos, que salen, en las partes íntimas, él decía, ella es una ladilla, ella, se expresaba así de mí, le dijo que descargaran tango, para que no se perdieran ese nidito de amor, y por eso estaba la aplicación esta de tango, todo esto se los estoy poniendo en contexto, para que entiendan todo, o sea, todo tiene una razón, yo fui conectando los puntos, esta relación extramarital, era autorizada por su familia, yo también me enteré de eso, estaban de acuerdo con que él tuviera una novia, estando casado, él les decía a su familia, que yo era una muy mala persona, cuando jamás, 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 recibió nada malo de mí, al contrario, él recibió todo el amor del mundo, con el alma rota, empiezo a sacar muchos screens, cabe destacar que le escribía a muchísimas mujeres, acosándolas, mamacita, qué rica estás, mamacita, estás buenísima, a muchas mujeres, ustedes no se imaginan a cuántas mujeres le escribía, o sea, tenía una novia, estando casado, y aparte también, le escribía a muchísimas mujeres, el caso es que yo veía eso y yo decía no lo puedo creer, no puedo creer que he estado compartiendo con esta persona tantos años, con qué clase de monstruo estoy durmiendo todas las noches, y cabe destacar que él se iba con ella y que yéndose con ella regresaba a la casa y tenía relaciones sexuales conmigo, después de haber tenido relaciones sexuales con la otra, así de cabrón el asunto, así como lo ven. el caso es que empiezo a sacar screens, llegó un punto donde ni siquiera me salían ya las lágrimas, ya simplemente hacía, o sea, ya no había nada en mí, yo pude hacer muchísimas cosas, pude haberle cerrado sus cuentas de redes sociales, pude darle un sartenazo, pude rayarle el carro y no hice nada, simplemente saqué screens y dije qué voy a hacer con esto, porque aquí estoy, o sea, aquí tengo información que me demuestra que yo no estoy loca, que él quería el divorcio porque andaba con alguien diciendo, o sea, mintiendo y diciendo que no era por nadie, sino porque yo estaba loca, y pues ya saqué esas capturas, dormí al lado de él y esperé a ver qué decisión tomaba, él despertó, tuvo sexo conmigo otra vez, y claramente pues yo como que trataba de actuar normal, porque quería pensar bien qué iba a hacer con esa información, no de publicarlo ante la gente, no, con él, cómo se lo iba a decir, no sé, o sea, qué iba a hacer con esa información, pasa, al otro día, era el cumpleaños de uno de sus mejores amigos, y recuerdo que yo no comí nada, yo me la pasé tomando cerveza, y echaba muchas indirectas dentro de la conversación de los amigos, como del matrimonio, y de la realidad, y de ser transparente, y de amar a tu pareja, etcétera, y cuando regresamos a la casa, él me dijo, ¿por qué hablabas tanto de que el matrimonio, y echando indirectitas, y no te saco para eso, te saco para que, o sea, no te saco para que andes haciendo esas cosas, y yo decía, no te saco para que andes haciendo esas cosas, ok, y yo le dije, Adrián, te lo voy a preguntar una vez más, y te pido que me contestes con la verdad, tú me estás dejando por otra persona, ¿estás seguro que tú quieres el divorcio, no por que hay otra persona de por medio? Y él me dijo, no hay nadie más, con todo lo que yo ya sabía, y yo le dije, ¿lo juras por los restos de tu abuela? ¿qué es lo más sagrado que has tenido en tu vida? ¿qué es una mujer que luchó por ti, que te sacó adelante, que salió adelante a tu padre, a tus dos tíos, que fue una mujer trabajadora, que fue un ejemplo de mujer soltera, ¿lo juras por los restos de tu abuela? ¿de tu abuela Josefina en Cuba? ¿lo juras por ella? Y él mirándome a los ojos, me dijo, sí, lo juro, le dije, ah, porque aparte dentro de los mensajes que encontré, habían conversaciones con su exnovia, una exnovia que lo trató muy mal, una exnovia que no quería que fuera actor, una exnovia que le impedía cumplir sus sueños, y a esa exnovia le volvió a escribir, y le dijo, no soporto a Sandra, tenías razón de ella, ella solamente se casó conmigo por los papeles, se atrevió a decirle eso a su exnovia, que lo trataba mal, y que a su vez me odiaba a mí, la exnovia, y yo le dije, ¿juras por tu abuela que no le dijiste a tu exnovia que yo me casé contigo por los papeles, cuando el único beneficiado de eso ha sido tú, porque tú has tenido los papeles mexicanos por mí, y ya has podido trabajar en México por mí? y él me dijo, sí, lo juro, lo juro por los restos de mi abuela, ahí fue cuando yo entendí, que, qué clase de persona jura por los restos, de alguien a quien ama tanto, de alguien que fue su ejemplo, el caso es que empieza a discutir conmigo, porque siempre era grosero, siempre era majadero, siempre hacía grandes, o sea, las conversaciones que nosotros teníamos, las hacía un problema gigantesco, este, como, como haciéndome quedar a mí, como que yo era la loca, y entonces él se va, dice, ya me voy, me largo, se fue, y veo que en cuanto sale, se conecta, y esa mujer también se conecta, y, y pues ya, este, se va, y en ese momento, ah, acabe de destacar que es muy importante, es que de verdad estoy olvidando muchísimos detalles, la noche que yo descubro todo esto, este, me duermo con él y todo, pero en la madrugada como que no podía dormir, salgo a la calle en el carro, en ese tiempo compré como un carrito con el poco dinero que tenía, lo compré cash, y casi tengo un accidente con otra persona, porque yo estaba muy mal, yo estaba muy, este, o sea, muy desequilibrada, no podía creer que, que había pasado, o sea, lo que había pasado, etcétera, y, el caso es que, casi chocó con esta persona, que resultaba ser un abogado de inmigración, él me preguntó que qué pasaba, y yo le dije que, que pues estaba muy triste, porque acababa de descubrir una infidelidad de mi esposo, y él me dijo, a ver, primero tranquilízate, yo soy abogado de inmigración, y si necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, porque lo que tú estás viviendo es violencia, y entonces yo le dije que no hiciera nada en contra de él, porque si yo hacía cualquier movimiento de los papeles, por medio de que era violentada, pues, a él lo iba a afectar muchísimo, porque pues ya se iba a meter la policía, etcétera, y yo le dije, por favor, por favor, por favor, no, o sea, no haga nada, este, pues yo no quiero en este momento hacer eso, ni meterme en problemas, y entonces, yo, yo siento que él fue un buen hombre, un ángel que se cruzó en mi camino, y me dijo, no te puedo dejar sola, porque estás muy mal, tienes a alguien de confianza, que te pueda ayudar, y en ese momento, pues lo único que pensé, fue en la pastora de mi iglesia, en Miami, le llamaron, y yo la verdad, no quería contarle nada a mi mamá, porque no quería preocuparla, porque ya pues estaba en México, y o sea, imagínense como mamá, tener a tu hija lejos, en otro país, y que esté pasando por todo esto, yo no le quise decir nada, pero entonces la pastora se lo dijo, a mi mamá la llamó, y pues mi mamá dijo, voy a tomar el primer avión para estar contigo, no puedes estar sola, entonces pues ya amaneció, y pasó todo lo que ya les conté, que fuimos a la fiesta de su amigo, este, después se fue, y en ese tiempo que él se fue, llegó mi mamá a Miami, este, y me acuerdo que, bueno, mi mamá me dice ahora, que nunca en la vida me había visto tan destruida, como esa vez que me vio cuando llegó a ese aeropuerto, que ya no lloraba, yo ya no lloraba, simplemente le hacía, o sea, o sea, así era, total que mi mamá me dice, pues hija, este, yo te voy a apoyar en lo que tú decidas, al final yo creo que pues lo único que deberías hacer es, hacerle saber que pues ya sabes la verdad, y ya, este, estuve pensando mucho, y lo único que decidí hacer fue mandarle las capturas a él, y decirle, ya viste, yo no estaba loca, yo no, yo no, este, yo no, yo nunca jamás, hablé por hablar, tú simplemente estabas con otra persona y por eso querías divorciarte, y entonces él me dice, se tardó en responderme, y cuando me responde, lo único que me responde es lo siguiente, bueno, pues ahí está la razón por la que yo no quiero estar contigo, y ya, eso fue lo único que me dijo, yo me quedé en shock, yo no lo podía creer, esos días para mí fueron algo terrible, mi mamá me tenía que dar de comer gelatina en la boca, porque yo no quería comer nada, bajé muchísimo de peso, es que son cosas muy dolorosas, hasta que un día mi mamá ya se va de Miami, este, cabe destacar que yo no podía salir, recordemos eso, estaba en el proceso, y me preguntan muchísimo que cómo era ella, este, era afroamericana, tenía afro, y la verdad es que pues ya ni siquiera voy a hablar de ella, ella actuó muy mal, ella sabía que él estaba casado, ella sabía que él tenía una relación conmigo, y no le importó, como mujer no le importó, o sea, pasa el tiempo, y me empieza a buscar, me empieza a escribir otra vez, me pide perdón, me va a buscar al departamento, porque claramente yo le dije, bueno, ok, no podemos vivir juntos, ya tienes novia, vete con tu novia, yo voy a vivir aquí, porque tengo que estar acá, él se fue, no sé con quién se fue a vivir, no sé si se fue a vivir con ella, no sé, no tengo ni la menor idea, y me empezó a buscar en esa semana, y me empezó a pedir perdón, me invitó a comer, empezamos a hablar, me dijo que se había equivocado, que él solamente como que quería lo prohibido, y no sé qué tanto, este, no, no era alta, de hecho, ella medía como unos 54, era gordita, era afroamericana, este, venezolana, y no, no es del medio, no es del medio, bueno, quería ser modelo, quería ser actriz, o algo así, y él la llevó, ah, porque cabe destacar, que a mí no me quería llevar a ninguno de sus eventos, no me quería llevar, a ninguno de sus, de sus shootings, pero a ella sí la llevó, de hecho, la llevó a, a la sesión de fotos de estrellas de verano, de, de TV y novelas, un especial que hicieron allá en Estados Unidos, la llevó a ella, y hay una PR que está de testigo, que la llevó, y que de hecho esa PR a mí me dijo, es que yo no podía, o sea, yo pensé que era una mujer X, o sea, no, nunca pensé que anduviera con ella, porque, pues no, o sea, nunca lo pensé, o sea, no, no se veía como que él fuera, este, andar con ese tipo de mujer, el caso es que este, bueno, a mí no me llevaba a ninguno de esos lados, decía que, que no quería, que era su trabajo, pero entonces a la otra sí la llevaba, y a mí no, el caso es que me pidió perdón, este, que, que, pues, que se había equivocado, y, y pues ya, este, me dijo, quiero volver a intentarlo, pues somos un matrimonio, eres mi esposa, etcétera, y yo lo perdoné, porque, yo de verdad, lo amaba mucho, porque yo, me casé, para toda la vida, y muchas personas dirán, ¿por qué lo perdonaste, y por qué, y no tuviste dignidad? Cuando uno está enamorado, nada de eso importa, yo me crié con unos valores muy, muy, muy buenos, en mi familia, mi abuelo siempre me quiso ver vestida de blanco, saliendo de mi casa, pues ustedes saben perfectamente, que, que mis papás se divorciaron, mi papá se fue cuando yo tenía 15 años, y yo no quería vivir eso, yo quería, tener un matrimonio de verdad, y, y estaba muy enamorada, lo amaba muchísimo, y lo perdoné, y entonces, eh, lo perdono, él, va bailando por un sueño, y, mientras él estaba en Bailando por un sueño, yo me quedé en Miami, él se fue a México a grabar Bailando por un sueño, y me dijo, ok, tú vas a estar viviendo en Miami, pero, pues, tienes que producir dinero, y yo le dije, pues sí, estoy haciendo castings, este, estoy pues trabajando, pues, eso es lo que estoy intentando, yo trabajo desde que soy niña, este, y créeme, pues que yo quiero trabajar, pero, pues, ¿qué hago? O sea, no me han llamado para, para castings, o sea, digo, para proyectos, y me dijo, tú nunca, has sabido lo que es trabajar, y le digo, ¿cómo que no? Si yo trabajo desde que tengo cuatro años, en la televisión, yo toda mi vida he trabajado, yo no conozco otra cosa que no sea trabajar, y él me dijo, no, pero no conoces el trabajo de verdad, yo trabajé en la construcción, y yo trabajé en no sé qué, le dije, ok, a ti te tocó así, pero yo soy actriz desde niña, y yo, yo sé lo que es trabajar, de toda la vida, yo he trabajado desde que tengo cuatro años, y me dijo, no, pues si quieres vivir en mi casa, vas a tener que trabajar, y métete de lo que sea, y yo dije, en Miami, de lo que sea, pues qué voy a hacer si no es de actriz, o sea, ya he hecho mil castings, nos estaban haciendo muchas novelas en Miami, este, y, y pues yo dije, ¿qué hago? ¿qué hago? y me dijo, tienes que trabajar, porque aquí en esta casa, 50 y 50, cuando él estaba trabajando, y le estaba yendo súper bien, y yo era su esposa, cabe aclarar eso, me pongo a buscar trabajo, y pues claramente se necesita muchísima preparación, para trabajar en Estados Unidos, si quieres trabajar en belleza, si quieres trabajar en lo que sea, pues tienes que estudiar, o sea, tienes que estudiar allá en Estados Unidos, y pues yo, mis estudios eran de México, yo tenía que revalidar, o sea, cosas así, entonces pues me puse a buscar trabajos, que no requirieran de estudios muy avanzados, y busqué un trabajo como mesera, mandé mi solicitud a Chilis, mandé mi solicitud a Hooters, y mandé mi solicitud a Carolina Elhouse, no me contestaron de Chilis, no me contestaron de Hooters, nada más, me contestaron de Carolina Elhouse, y me pidieron que fuera a hacer una entrevista, me acuerdo muy bien de mi manager, me hizo la entrevista, era un colombiano, nacido en, o sea, de padres colombianos, nacido en Estados Unidos, se llama Ryan, bueno, supongo que se llama Ryan, aún porque, digo, ya no tengo contacto con él, lo perdí, me encantaría seguir teniendo contacto con él, porque se portó muy bien conmigo, pero bueno, me hace la entrevista, y me dice que puedo empezar a trabajar, y entonces, pues me dijo que tenía que empezar a hacer un training, para aprender el menú del restaurante y todo eso, y, pues ya empecé mi entrenamiento, y hay una persona que, que me ayudó muchísimo, que se llama Valentina, se llama Sunelki Valentina, que de hecho la sigo aquí en redes sociales, toda esta historia que estoy contando, no es este, no es mentira, porque están las personas, este, hay pruebas, hay pruebas de todo, de todo lo que estoy hablando, hay pruebas, no estoy inventando absolutamente nada, esta niña me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo a aprender rápido del restaurante, aparte de que yo soy una persona muy dedicada, muy esforzada, muy trabajadora, y, pues, aunque esa era mi realidad, y yo no quería vivir eso, yo dije, esto es lo que me está tocando vivir ahora, y si tengo que ser mesera en este momento de mi vida, voy a ser la mejor mesera, de Carolina Hill House, y entonces, este, pues me empiezan a entrenar, de verdad que le agradezco muchísimo a Sunelki, porque yo le gritaba por todo el restaurante, Valentina, y cómo hago esto, y Valentina, cómo hago el check-out, y Valentina, cómo mando, este, la factura, y cómo saco una cuenta, y cómo separo las, los diferentes cuentas, etcétera, este, estuve una semana entrenando, en esa semana me daban de comer en el restaurante, y era muy padre, porque la comida era muy rica, me aprendí todo el menú, hice un, un examen para, para poder aplicar, este, y que yo supiera el menú, saqué calificación excelente, porque lo hice muy bien, este, y empecé a trabajar, eh, cuando uno empieza a trabajar en una, en un restaurante, eh, pues comúnmente, te tocan hacer las cosas más difíciles, y pues, eh, a mí me tocó, recoger los tapetes, llenos de desperdicios de comida, me tocó sacar la basura, me tocaron hacer muchísimas cosas, que yo no, no tenía, o sea, yo, yo no, yo no, yo no, yo no estaba acostumbrada, pero lo hice con todo el amor del mundo, me gané el cariño de muchos clientes, muchos clientes me preguntaban, oye, pero tú eres actriz, no te da pena trabajar aquí, yo decía, no, pena robar, pena matar, pena cosas, hacer cosas malas, yo estoy aquí trabajando, esta es una etapa de mi vida, este, pues estoy contenta viviendo esta experiencia, y pues me toca vivir esto en este momento, y estoy contenta, estoy feliz, y pues aprendiendo muchísimo, y ahora quiero, en este, quiero hacer un micro paréntesis, para decirle a todos los meseros, a toda la gente que trabaja en el servicio de restaurantes, que los admiro muchísimo, que son muy valiosos, y que si, desde antes yo siempre he respetado a todos los meseros, y siempre los he tratado con amor, después de haber sido mesera, me queda clarísimo, que, que los meseros merecen muchísimo respeto, por favor, nunca les griten, nunca les truenen los dedos, nunca les chiflen, nunca les hablen feo, nunca tengan una mala actitud hacia un mesero, porque en verdad, no saben las cosas que pasan, yo estaba con el corazón roto, con el corazón roto, y aún así salía con una sonrisa, a tratar de atender de la mejor manera posible, este, gracias a Dios me fue muy bien, ganaba muchísimas propinas, muchísimas propinas, porque daba un muy buen servicio, y estuve ahí aproximadamente un mes, hasta que él decidió, que ya no trabajara, o sea, él simplemente un día dijo, pues ya aprendiste la lección, y ya, pues ya no trabajes, recuerdo que fue cuando fui a verlo, a bailando por un sueño, que se presentó, y justo me tocó lo del huracán Irma, me tuve que quedar más tiempo, en el trabajo, pues este, no daban tantos permisos, y yo falté mucho, porque pues por el huracán, yo no podía regresar a Miami, al final fueron muy considerados conmigo, y al día de hoy le agradezco muchísimo, a la gente de ese restaurante, que fue tan amable conmigo, a todos mis compañeros, al gerente, a toda la gente que me mostró humanidad, y ese recuerdo, no, no lo tengo como un mal recuerdo, lo tengo como un recuerdo de crecimiento, como un recuerdo como mujer, como mujer fuerte, como mujer valiente, como una mujer que, no se da por vencida, como una mujer que sale adelante, y me llena de mucho orgullo, decir que yo fui mesera, y lo hice con todo el amor del mundo, y valor muchísimo a la gente, que se dedica a esto, a este oficio, él decide que ya, este, ya no trabaje, seguimos la vida, él pues ya deja a esa mujer, con la que estaba, la termina, y si la terminó, este, siguió, pues conmigo, y entonces, un día decide, irse a, a vivir a Los Ángeles, en Los Ángeles, decidirse a Los Ángeles, y yo siempre le seguí sus, pues sus aventuras, sus ideas, sus sueños, él me dijo, quiero ir a probar, este, suerte a Los Ángeles, y ver cómo me va por allá, y yo, y me dijo, ¿me acompañas? y yo le dije, claro que sí, pues vámonos, vámonos, y nos fuimos, juntos, en carro, hasta California, desde Miami, hasta California, nos fuimos en auto, este, llegamos a California, fue un viaje muy bonito, yo, yo lo recuerdo, con mucho amor, porque, pues, fue un viaje bonito, aunque, dentro de ese viaje bonito, pues él no quería subir fotos conmigo, no se quería tomar fotos conmigo, siempre me ocultaba, nunca quería decir que, que tenía una relación conmigo, etcétera, pero para mí fue bonito, porque en ese tiempo, yo estaba muy enamorada de él, y era bonito vivir esa experiencia, como de la carretera, como, ya saben, como que vivir eso con él, llegamos a California, y a él le surge el proyecto de, pequeños gigantes como jurado, y tenía que estar la mayor parte del tiempo en México, él se iba los miércoles, y regresaba los sábados, porque se grababa el programa, creo que los jueves, o como era, se iba los lunes, grababa los miércoles, no recuerdo, pero, pues yo lo llevaba al aeropuerto, lo recogía del aeropuerto, y yo vivía muy sola en Los Ángeles, si estaba muy sola en Miami, en Los Ángeles, estaba peor de sola, porque no conocía a nadie, empecé a hacer mis proyectos, conocía a los gemelos Valenzuela, de Twins Music, empecé a hacer música con Ricardo Aguilar, y me acuerdo que un día, estando en Los Ángeles, yo subí un poquito de peso, porque estaba tomando pastillas anticonceptivas, y la verdad es que hacía muchísimo ejercicio, hacía muchísimo ejercicio, hacía una hora de zumba, una hora de cardio, pesas, y la verdad es que no bajaba, o sea, yo creo que eran las pastillas anticonceptivas, y entonces un día, en el regreso de uno de sus viajes, este, me dijo, no quiero tener sexo contigo, porque estás gorda, y eso a mí me dolió muchísimo, me dolió muchísimo, que me dijera que estaba gorda, porque era algo con lo que yo estaba batallando muchísimo, 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 y me dolía, porque no lograba bajar de peso, entonces que tu pareja te diga, no quiero estar contigo, no quiero tener sexo contigo, porque estás gorda, tiempo después me enteré, que en ese tiempo, él me estaba haciendo infiel otra vez, pero bueno, eso ya va más adelante, me dijo que estaba gorda, y que no quería tener sexo conmigo, cuando termina el proyecto, de pequeños gigantes, él regresa a Los Ángeles, cuando por fin, pues ya estaba como armando, buenas conexiones en Los Ángeles, cuando ya estaba, haciendo, pues muchos proyectos, y me estaba, yendo muy bien, este, le llaman para Cuatro Elementos, y, nos vamos a México, y entonces, este, cuando llegamos a México, él se va a Cuatro Elementos, yo me quedo en la casa, en un, en un departamento que vivíamos en Reforma, y me acuerdo que cuando él se fue, a mí me dio muchísima tristeza, porque yo de verdad lo amaba, y empecé a ver todo muy gris, lo extrañaba muchísimo, él, él como que tenía sus tiempos, de repente me amaba, de repente no me amaba, de repente sí, de repente no, y entonces, se va a Cuatro Elementos, y en el programa empieza a hablar, que, que él me amaba, que su polinita, que su esposa, que ella quería tener hijos conmigo, y yo veía el programa, y yo no podía creer lo que decía, porque yo decía, qué raro, o sea, en verdad me querrá, o sea, porque yo veía que decía todo eso en el programa, y hasta me ilusionaba, o sea, hasta yo decía, ay sí, de verdad, si me querrá, así tanto, así me querrá, como lo dice en el programa, y me daba muchísima ilusión, volver a verlo, porque yo decía, pues qué bueno, que ella se dio cuenta, que quiera tener hijos conmigo, y que quiera tener una relación, bien conmigo, este, durante el tiempo que se fue, pues yo me la pasé, enfocada en mi trabajo, en ese tiempo, surge la invitación, con la sonora dinamita, para formar parte, de su material discográfico, entre amigos, fue cuando canté, por primera vez con ellos, como artista invitada, y pues, como que me empezó a ir muy bien, gracias a Dios, cabe destacar, que durante este tiempo, me pasaban cosas muy raras, este, aparecían clavos, en las llantas de mi carro, se murió una perrita, que yo quería muchísimo, que era la perrita, de la novia de mi hermano, me aparecía comida podrida, siempre olía feo, una vez, este, en el, en el, en los huevos, como que olía feo, y mi mamá empezó a abrirlos, y salió un huevo negro, o sea, rarísimo, rarísimo, así como de que, digo, no sé si ustedes crean, y yo tampoco, o sea, yo también intento como no darle, eh, poder a eso, pero yo siento que me estaban haciendo brujería, no sé, era rarísimo, todo lo que estaba pasando, en esa época de mi vida, estaba muy subida de peso, en fin, este, llega la oportunidad con la sonora dinamita, de repente, ya me estaba yendo todo muy bien, empecé a bajar de peso, como que todo empezó a funcionar muy bien, el tiempo que él se fue a cuatro elementos, cuando él regresa, regresa súper enamorado, queriendo tener hijos, y bla, 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 y yo decía, guau, qué padre, o sea, qué padre, porque pues ya por fin vamos a hacer el matrimonio, que yo siempre soñé, vamos a hacer una familia bonita, y ya, pasé el tiempo, y, y me di cuenta que él no había cambiado, un día empezó una chava a atacarme muchísimo en las redes sociales, pero rarísimo, o sea, subían algo de mí, en Instagram, del dicho, o de la Rosa de Guadalupe, y enseguida esa mujer, hablar feo de mí, que era una cerda, que estaba gorda, o sea, hablar horrible, horrible, horrible de mí, y se me hacía rarísimo, porque como una persona que no te conoce, te puede odiar tanto, hasta que un día, veo que le escribía mucho a Adrián, o sea, que le mandaba como besos, y corazones, y esas cosas, hasta que un día le dije, qué onda con mi marido, o sea, por qué a mí te la pasas atacándome, y por qué a mi marido le andas mandando besos, porque yo no soy esa persona, o sea, yo soy cero, 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 tóxica, pero las mujeres tenemos como un sexto sentido, que sabemos qué onda, entonces ella como que se me hacía muy raro su odio hacia mí, entonces ella me dijo, le mando besos porque quiero, y porque puedo, y porque tú ni sabes nada, y entonces le escribo en privado, oye, qué onda, qué te pasa, tienes algo que decirme, y me responde, y me dijo, claro que sí, tengo mucho que decirte, entonces empecé a usar como la psicología inversa con ella, y le dije, tú no tienes nada, tú no tienes, o sea, tú qué vas a saber, y ella me dijo, sé más de lo que crees, y si le mando besos, es porque, porque yo, yo, yo lo he visto, y yo he estado con él, y yo le dije, qué onda, y entonces yo trataba, o sea, yo de verdad usé como la super psicología inversa para sacar la información a ella, y ella me empezó a decir que, o sea, que era una fan, y que, y que lo empezó, o sea, él, él le empezó a buscar a ella, y me mandó screens, me mandó videos, que le mandaba, se intercambiaban fotos, se intercambiaban videos, él siempre cuidaba mucho que no se viera su cara, y ella me ofendía muchísimo, me ofendía demasiado, o sea, me, me, me hablaba muy feo, me insultaba demasiado, hasta que al final, este, yo le dije a él, o sea, como que le dije, me, me volviste a engañar, me, me la volviste a hacer, me volviste a lastimar, y él dijo que no era cierto, que no era cierto, ella me dio información muy contundente, ella me dijo, ¿te acuerdas de Pequeños Gigantes? ¿te acuerdas cuando, cuando él estaba de juez en Pequeños Gigantes? ¿te suena el hotel Camino Real, habitación 2707? no recuerdo exactamente la habitación, pero, así me lo puso, y para mí fue, porque yo hasta un punto, no le estaba creyendo, hasta que me dijo, ¿te suena el hotel Camino Real, habitación fulana de tal? y en ese momento, se me partió el corazón, porque era la habitación, en la que él se estaba quedando, en ese hotel, durante el proyecto, de Pequeños Gigantes, y recapitulemos, en esa época, él me decía, que yo estaba gorda, y que por eso no quería tener sexo conmigo, y cabe destacar, que esta fan, pues, ella sí era, una muchacha, con sobrepeso, ella sí era una muchacha, con sobrepeso, entonces, este, pues, ya salió la verdad, yo le dije, que me lo volvió a hacer, él dijo que no, que no era verdad, lo negó, después, este, dijo que, que ella era una muy mala persona, que era un alacrán, que cómo se atrevía a escribirme, cuando, pues, eso no pasó a más, de hecho, hasta habían fotos, de ellos juntos, o sea, de que ella lo subió, y dijo, ay, conocí al amor de mi vida, pero como fan, pero la realidad es que, sí había estado con ella, él siempre me dijo, que no tuvo nada que ver con ella, sexualmente, según él, pero pues, ella siempre me lo aseguró, que sí, y lo volví a perdonar, porque pensé, que él iba a cambiar, porque de repente, hacía esto, y de repente, se veía muy enamorado, y de repente, era el esposo ideal, y de repente, era el esposo perfecto, después, salió, un grupo de niñas, este, que resultaron ser, amigas de mi cuñada, conocidas de mi hermano, y por eso, yo me enteré, que él acosaba, a varias de esas muchachas, que les escribía, que les ponía fuegos, mamacita, estás bien rica, este, les decía, que él estaba soltero, que él no andaba con nadie, y todas esas niñas, empezaron a pasar esas capturas, en un chat de whatsapp, que tenían entre ellas, y así fue como yo me enteré, y eso existe, eso existe, no estoy mintiendo, todo eso existe, las niñas existen, pasó el tiempo, este, yo seguí con él, porque yo quería, de verdad, pues, tener un buen matrimonio, yo no me quería divorciar, pero pues él ya, este, ya me empezaba, o sea, me seguía tratando mal, me seguía ocultando, me seguía diciendo, que no quería, o sea, que no quería subir nada conmigo, que porque él era un joven, y que su carrera, y que no podía presumir a nadie, y que yo tenía que entenderlo, que porque para ser protagonista, él no podía tener pareja, etcétera, y me acuerdo que, que estando en Los Ángeles, durante el tiempo que vivimos en Los Ángeles, él un día en un Starbucks, me agarró, y me dijo, es que creo que conocí a la mujer correcta, en el momento equivocado, eres la mejor persona, que he conocido, la mujer, la mejor mujer, pero, pues, no es momento de estar contigo, yo soy muy joven, yo soy un niño, etcétera, ¿no? Pero entonces, después me decía, que si quería estar conmigo, o sea, como que, rarísimo, y entonces, este, llega a Bake Off México, yo me voy a Bake Off México, este, estoy ahí haciendo pasteles, estuve como dos mesesitos, este, en Toluca, en una hacienda, grabando Bake Off México, esa fue una gran oportunidad en mi vida, y que agradezco muchísimo, también a Ofelia, que, que pues pensó en mí para, para este proyecto, porque me, me empezó a abrir muchas puertas, me, me empezó a, a, antes de, de, de lo de Bake Off, pues ya formo parte de la Sonora Dinamita, empiezo a trabajar muchísimo, salgo muchísimo, este, eh, de viaje, pues empiezo a trabajar mucho con la Sonora Dinamita, la verdad es que la Sonora Dinamita, pues se convirtió, se ha convertido en mi segunda familia, y, este, pues yo viajaba mucho, pero siempre intentaba invitarlo, este, o, o cuando yo estaba en casa, este, tener tiempo de calidad, él, llegó un punto donde ya no quería ir a mis shows, decía que le aburría, que ya estaba acostumbrado a ver todo lo mismo, y que ya le daba hueva ir a verme, etcétera, este, llega a Bake Off, que es otra gran oportunidad, empiezo, eh, pues, como a ver esa parte de mí, como sola, sin, sin tener que estar como a la sombra de él, este, y cuando regreso, me acuerdo que, que él no estaba en la casa para recibirme, mi mamá llegó de Hidalgo, y me recibió, y él no estaba, llegó como dos horas después de que yo regresé de un reality, cabe destacar que un reality, aunque sea muy lindo y muy rosa, pues, es difícil, o sea, emocionalmente es muy difícil salir de un reality, él no estaba, cuando llegó, me saludó como super equis, este, tiempo después me enteré, que, que estaba quedando de novio con otra mujer, que conoció en el gimnasio de Reforma, este, en el gimnasio de Del Ángel, en el Smart Fit Del Ángel, ahí la conoció, siempre me negó que anduvo con ella, pero es real, ella también me mandó información, me mandó screens de cómo él la buscaba a ella, este, y justo por esa mujer, fue que me dijo, o sea, obviamente no me dijo que lo hacía por ella, me dijo, ¿sabes qué? ya lo estoy pensando muy bien, y yo soy muy joven, este, cabe destacar que esto me lo dijo a sus 31 años, yo soy muy joven, yo quiero vivir, quiero quemar mis etapas, siento que, que pues, he vivido muchos años contigo, y que necesito, este, volar, y, y cerrar mis etapas, etcétera, y, pues ya no quiero que estés conmigo, ya no te quiero aquí, en mi casa, quiero que te vayas de mi casa, y así fue como me sacó de su casa, de un día para el otro, empezó, empezó como de que ya no quería dormir conmigo, y entonces nos dormíamos en cuartos separados en su departamento, ah, porque cabe destacar que durante la pandemia, yo descubrí muchísimas cosas, este, durante la pandemia, muchas niñas me escribieron, diciéndome que las acosaba, una niña argentina que vivía aquí en, que vive aquí en México, no sé si aún viva, este, me dijo que lo iba a quemar en las redes sociales, que le iba a mandar la información a TV Notas, y yo le dije que por favor no lo hiciera, que por favor, que por favor, que por favor no lo hiciera, yo abogando por él para que no lo quemaran en, en, en público, este, le, o sea, le dije, por favor no lo hagas, de verdad, discúlpalo, pues, x, 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 este, le, le, le salvé de muchas, lo salvé de muchísimas, muchas niñas que querían hablar, y que yo les pedí de verdad que no lo hicieran, por cuidarlo a él, este, y entonces durante la pandemia, él compra su departamento, o sea, ya como que decidimos establecernos aquí en México, porque justo cuando llegó a, a Reto Cuatro Elementos, este, pues era como no sabíamos si nos quedábamos, si nos íbamos, etcétera, pero ya nos establecemos, compra su departamento, ah, y cabe destacar que cuando compra su departamento, me hace firmar una carta, donde yo no podía pedirle nada, de, de su departamento, algo que fue, de las cosas más humillantes, que me han tocado en la vida, porque, porque de verdad, si alguien le cuidó su dinero, si alguien lo cuidó, si alguien lo amó, fui yo, si alguien siempre se preocupó, porque le estuviera bien, fui yo, y me hizo firmar ese papel, donde yo no le podía pedir nada, de todas formas, yo no le iba a pedir nada, pues, o sea, yo, o sea, yo no podía creer que él no entendiera la clase de mujer con la que estaba, una mujer con valores, una mujer con principios, una mujer incapaz de, de hacerle daño, de quitarle nada, porque yo sé, yo sabía lo mucho que le había costado, conseguir sus cosas, y yo jamás, 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 en la vida, iba a quitarle nada, y entonces, este, pues, pasa lo de Bekoff, me saca de su casa, me saca de su casa, y, este, y me, y me dice, y pues ya vete, y yo le dije, pero, ¿cómo me voy a ir? Yo no tengo dinero para irme, o sea, yo no tengo dinero para iniciar una nueva. Pues, a ver, ¿cómo le haces? Regrésate a la casa de tu mamá, en Hidalgo, o a la casa de tus abuelos, y le dije, ¿cómo voy a regresarme a la casa de mis abuelos, si yo tengo que estar con la Sonora, disponible aquí en la ciudad? O sea, ¿cómo crees, cómo crees que me voy a ir a este Hidalgo, tener que viajar en carretera? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo? Este, le dije, pues mínimo, apóyame para rentar un departamento. Y entonces, este, no quería, no quería, no quería, al final, pues, accedió a pagarme un año de renta, en lo que yo podía salir adelante, porque de verdad, yo no tenía la posibilidad de, de vivir sola, no tenía la, la posibilidad económica de vivir sola. Y pues ya, eh, conseguí un buen departamento, muy, muy bonito, este, eh, mi, bueno, la persona que me rentaba, eh, pues, fue muy accesible en darme un buen precio, y, y pues ya, este, estuve viviendo ahí muy contenta durante los primeros meses, este, y aquí quiero aclarar por qué dicen que, que si trabajaba, porque no tenía dinero, sí, sí trabajaba, pero eso no da para cubrir tantos gastos, y más estando sola, y más cuando yo empezaba a salir adelante. Este, el caso es que, estando recién separados, llega el proyecto de, de Así se baila, y en el proyecto de Así se baila, este, pues nos piden a los dos, y, cuando nos vamos, o sea, cuando vamos a hacer los promos juntos, este, vamos como esposos, o sea, aún no lo habíamos hecho público, porque algo que sí le dije era como de que vamos a ver qué onda, qué pasa, pero, o sea, vamos a ver este, o sea, que, 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 cómo lo vamos a informar, o sea, a, al público, por así decirlo, ¿no? O a los medios, o lo que sea. Entonces, como llega este proyecto, vamos como esposos, porque claramente, pues, aún así, este, aún así, pues, estábamos casados, o sea, realmente casados, aún estamos, entonces éramos esposos, hacemos los promos como esposos, y cuando regreso a México, él me dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien, y no quiero ir como esposos, quiero ir como que somos expareja, porque ya quiero que vean que estoy soltero, y bla, 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 y yo le dije, pero, ¿cómo me vas a exponer de esa manera? Ya grabamos los promos, este, como esposos, y como mujer, la verdad, a mí me da mucha pena, pues, exponer mi vida así, a nivel nacional, en los Estados Unidos, este, no estoy preparada aún, perdón, pero no estoy preparada aún, es algo que me duele, porque, pues, imagínate salir al mundo, y decir, que ya no quieres estar conmigo, etcétera, y me dijo, pues, esa es la condición, si quieres ir, y entonces, este, tuvimos una, algún tipo de discusión, por, por la cuestión, de que estábamos separados, y entonces, me dice, de la nada, sabes que, ya no quiero, que vayas conmigo al programa, y me voy a buscar, una bailarina, y voy a decir, que es mi amiga, y voy a concursar con ella, en Así se baila, porque este programa, era como de ir con, con gente que se relacionara, de algún tipo contigo, ya sea esposo, amigo, hermano, papá, hija, etcétera, ¿no? Él dijo, me voy a conseguir una bailarina profesional, y voy a ir como si fuera, mi amiga, porque yo sí quiero ganar, y pues, tú no sabes bailar, y yo le dije, por favor, no me quites esta oportunidad, yo necesito ese dinero, está bien, o sea, vamos a hacer las cosas, como tú, como tú decidas, y ya, o sea, ya como sea, total que me dijo, déjame pensarlo, y después veo, si quiero que tú vayas, y etcétera, y entonces, me vuelve a llamar, y me dice, ok, sí vas a ir, pero no vamos a ir 50 y 50, yo voy a ir 60, y tú 40, y le dije, ¿por qué tú 60 y yo 40, si los dos, vamos a hacer el mismo trabajo, los dos nos vamos a esforzar, de la misma manera, porque yo tengo que ganar 40 y tú 60, pues porque así están las cosas, y si quieres, y si no, no, y entonces, pues después, pensándolo yo, y conversándolo, y etcétera, dije, pues, de todas formas, prefiero ganar, aunque sea ese dinero, porque lo necesito, para seguir saliendo adelante, este, y entonces, pues lo acepté, de hecho, me llamaron por parte de Telemundo, y me preguntaron, que, que si estaba de acuerdo con, que si estaba de acuerdo con, con esto del 60, 40, y como a mí, ya me, me había súper sentenciado, de que tenía que aceptar, sus condiciones, pues yo le dije a Telemundo, que si, que estaba de acuerdo con eso, tiempo después, me enteré, que ellos estaban interesados, en los dos, este, porque él siempre me vendió, como que el, que el que era el famoso, era él, y a quien querían, era él, no a mí, y entonces, este, pues ya, fui con esas condiciones, este, como les repito, tiempo después, me enteré, que Telemundo, también me quería a mí, y que nos quería a los dos, y que si él iba con otra persona, no les interesaba la participación de él, que querían verlo a él conmigo, yo de esto me enteré después, y él se aprovechó de eso, para, mandarme con 60, 40, cuando llegamos a Miami, este, él no quería vivir conmigo, él quería tener su propio departamento, para vivir su vida, para, poder andar con mujeres, y al final, como todo era muy caro, este, terminamos viviendo, juntos, en un departamento, de dos habitaciones, conforme fue avanzando el programa, este, empezaba a entrar a mi cuarto, se quedaba dormido en mi cama, y, pues, con la convivencia, con, con la, con el baile, con, con, con el, con el proceso que teníamos juntos, y con la lucha que, que vivimos juntos en ese programa, pues, como que volví a conectar con él, y, y me volví a enamorar de él, bien dicen que, que el baile conecta muchísimo, y, y sí, me conectó muchísimo de nuevo con él, y, y me volví a enamorar de él, y, y aunque nunca quedó claro, como que éramos, pues, volvimos a, a salir juntos, este, volví a tener, relaciones con él, y, y, pues, al final luchamos muchísimo, muchísimo, para llegar a la final, para poder ganar ese premio, este, yo me esguincé, el tobillo, así estuve bailando, y, y muchas personas, me han visto muy, me han visto muy, sonriente, muy feliz, y, la verdad es que no saben que, yo muchas veces estuve muy rota por dentro, muy rota, y cuando me tocó bailar Saturno, fue una, una cosa, de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en la vida, y, y entonces, después de, de estar tanto tiempo luchando, llega el final del programa, y para mí fue un impacto muy fuerte, porque, yo decía, ¿qué va a pasar? ya se acabó esto, regresamos a México, cada quien vive en su casa, y me daba mucho miedo regresar a México, porque, no quería que se acabara eso, no quería que se acabara, lo, lo que habíamos formado otra vez, en Miami, y entonces regresamos a México, y pues cada quien, fue a su casa, a vivir a su casa, este, y, y de repente llega el programa de inseparables, y vamos a inseparables, justo estábamos como reconectando en esa época, y entonces, este, ay, es que también, incluso estoy tratando de leerlos, pero, eh, nos vamos inseparables, y justo les digo que estábamos pues tratando de, de, de reconectar, nos vamos al programa, y me acuerdo mucho que, esa primer semana nos fue súper bien, este, él, él siempre me decía que ahí íbamos a, a ganar, o sea, pues no a ganar el premio, sino a avanzar lo más que, que se pudiera, y me acuerdo que la primer semana nos fue muy bien, pero a partir de la segunda semana, nos empezó, como a ir, como alto y bajos, y me acuerdo muchísimo, muchísimo de un juego, que era colgar unos, unos portarretratos, o sea, era una pared grande, y este, y él tenía como un, o sea, su pared estaba en blanco, y la mía tenía como portarretratos, que se tenían que clavar, y entonces, este, me acuerdo que, que el juego se trataba de que él me tenía que escuchar a mí, entonces, Mauricio Barcelata dice, el reto empieza a partir de ahora, y las primeras palabras que dijo Adrián fueron, mujer, cállate, y escucha, y me callé, y lo escuché, como siempre, porque siempre, lo que él decía era lo correcto, porque lo que él planeaba era lo correcto, porque lo que él tenía en mente era lo correcto, yo no, yo no, yo no, yo no, este, yo no era lo suficientemente, no sé, no sé, no sé, no sé, o sea, para él yo no era suficiente, para hacer algo, ¿saben? Y ahí fue cuando, cuando se me empezaron a crear muchísimas inseguridades, entonces, empieza con los cuadrantes, con los famosísimos cuadrantes, me empieza a gritar, me empieza a decir que yo no sabía, que yo no sabía, cómo, cómo hacerlo de los cuadrantes, que era muy tonta, y sí, exacto, como me dicen, si algo salía mal, siempre era mi culpa, si apostaba, si apostaba y perdíamos, era mi culpa, si no salía el juego, era mi culpa, y así, siempre era mi culpa, en ese juego, me acuerdo que cuando terminó, exacto, siempre me subestimó, en ese juego, cuando, cuando terminó, me acuerdo que, que le dijo, es que ya no sabe hacer los cuadrantes, es, o sea, no sabe, le dice a Mauricio, y Mauricio, le dijo, a ver, es que no era tanta ciencia, no se necesitaban de cuadrantes, Dafne y Jesús, literal, Dafne le dijo a Jesús, taladra a la altura, de tu pito, y así fue como hicieron la prueba, y aquí está Dafne, de testigo, así hicieron su prueba, y me acuerdo que, cuando a veces yo me emocionaba, porque ganábamos, un juego, yo celebraba muchísimo, y me alegraba mucho, y él simplemente, me hacía, sí ya, o, muchas veces, este, simplemente, me aplaudía, y decía, eso era lo que tenías que hacer, pero todo eso, pues hasta ese punto, yo decía, pues todo es para hacer, seguir creciendo, todo esto es para seguir avanzando, en el programa, pero todo fue horrible, a partir de que se van, Vanessa y Moisés, a partir de que ellos salen del programa, y que nos quedamos nosotros, por lo de la moneda, yo les juro, les juro, les juro, les juro, les juro, que desearía, haber sido eliminada, en lugar de Moisés, y de Vanessa, yo les juro, que prefería, haber salido eliminada, porque, en esa semana, hubo un juego, que era de mineros, y que tenían que llevar, unas piezas muy pesadas, de un lado al otro, en un lugar lleno de lodo, y al final de esa prueba, tenían que decir, los planes a corto plazo, como pareja, y entonces, pues yo dije, planes, planes, que planes tenemos, como pareja, yo dije, pues, él sabe que yo quiero, mi boda mexicana, que quiero mi boda en México, la boda en la que, pues yo siempre he soñado, casarme bien, en grande, de blanco, con mi vestido grande, con mi familia, y, pues, un viaje a Japón, este, que, que, pues ya, y, este, y entonces, por alguna razón, pues no, no puse nada más, hace el reto, y la verdad es que, lo hace muy bien, porque, pues él siempre, lo, lo, pues siempre lo hacía muy bien, esa es la verdad, es una persona muy capaz, es una persona, este, pues muy fuerte, etcétera, y lo hizo muy, muy bien, terminó el reto, y cuando llegó la hora de contestar las preguntas, yo le hice como señas, como para darle a entender que, que dijera que era de, de, este, de algo de Asia, y, pues como que más o menos tuviera una idea, total que al final del programa, este, dice que, eh, que viaje a Japón y viaje a China, eligió los dos, y yo así de, no amigo, a ver, no, así no era la cuestión, el caso es que, este, ese día se enfureció, la producción lo escuchó gritar, decir, gritar como un loco, el camino, este, de, de la bodega donde grabábamos, a la casa donde vivíamos, era como de una hora, y todo, el camino, todo el camino, me fue torturando mentalmente, todo el camino, que por qué había sido tan tonta, que era muy fácil decir que hijos y casarnos, y yo le dije, pero cómo voy a poner que hijos, Adrián, si tú y yo no sabemos ni qué onda, ahorita estamos en la relación, no tenemos ni idea qué onda, y él me dijo, aunque no sea la verdad, esto es un juego, tienes que pensar afuera de la caja, no importa lo que tú quieras, no importa lo que sea verdad o lo que no sea verdad, era lo que es obvio, hijos y la boda, punto, a nadie le importa si eso es verdad o no, y yo le dije, pues a mí sí me importa, porque en nuestros planes a futuro, cómo yo voy a pensar, que quieres tener hijos, si ni siquiera sabes, si quieres estar conmigo, cómo voy a poner eso, si ni siquiera, estás seguro de que quieres estar conmigo, y se la pasó, todo el camino, haciéndome sentir una basura, que la había cagado, que lo había hecho muy mal, 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 y que todo su esfuerzo valió, no valió la pena, y que todo lo que se les esforzó, etcétera, llegamos a la casa, y yo me sentía muy triste, este, llegaron de repente en cerca, Sina, Sina me preguntó que cómo estaba, yo le conté que, que pues estaba muy triste, que porque yo nunca pensé, que él quisiera tener hijos, cuando ni siquiera sabíamos, qué onda con nuestra relación, y me acuerdo que en ese tiempo, pues no lo pasaban en las cámaras, pero, este, yo la verdad estaba tan estresada, que me quise fumar un cigarro, porque pues eso como que me daba alivio y paz, y entonces, este, fui a la estufa, en ese tiempo ya no había nadie que fumara en la casa, y este, y me acuerdo que fui a prenderlo a la estufa, y se me quemaron las pestañas, todas las pestañas del ojo derecho, se me fueron completamente, y este, y este, y pues ya, al otro día, es que me acuerdo mucho de eso, y me da mucha tristeza, porque, yo estaba muy triste, yo estaba muy triste, y tengo fotos, tengo fotos, de esa grabación, al día siguiente, que yo tenía los ojos hinchados, y que me, me acuerdo que una chava de producción, que se llama Gisela, me tomó unas fotos, que después me mandó, y yo estaba muy triste, en esa foto, él no me hablaba, él no quería hablar conmigo, él me culpaba muchísimo, de, de no haber hecho bien el juego, y me acuerdo que ese reto, al día siguiente, era de tirar unos osos, en unas canastas, desde el aire, y entonces, él me dijo, tú tienes que seguir mis órdenes, cuando yo te grite ya, los lanzas, total que, lo hice, y creo que lo hice, muy, muy, muy bien, este, pues de hecho, fui la que más hizo, osos, pero pues obviamente, nosotros no sabíamos, como lo habían hecho, las otras parejas, no sabíamos, no teníamos idea, y miren, aquí está Dafne, de testigo, aquí está Dafne, ella sabe, lo mucho, lo mal que la pasé, el caso es, que termine el juego, y dice Mauricio, lo hiciste muy bien Sandra, y dice Adrián, I don't think so, dijo, no lo creo, siempre, 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 diciendo que no, que no lo había hecho bien, que no era suficiente, se acaba el programa, en ese tiempo, yo no estaba consciente, de que, él me estaba violentando, psicológicamente, porque yo estaba enamorada, de él, y regresamos a México, seguimos, este, seguimos viviendo, cada quien en su casa, y empieza a salir el programa, y cuando sale el programa, de que, yo hablé con Sina, y con Julio, y con Isabela, de que, pues, me sentía triste, porque no pude hacer bien la prueba, porque, debía haber puesto que los hijos, pero que yo no sabía que los hijos, me acuerdo que, que él se enojó muchísimo, y me dijo que lo había hecho quedar mal, en Televisión Nacional, y le dije, a ver Adrián, es que yo no te hice quedar mal, tú te mostraste como eres, yo no estoy inventando nada, tú te mostraste en la tele, están los videos, están las pruebas, está como me hablas, yo siempre te cuidé, incluso la gente decía, que yo lo justificaba, porque yo lo amaba, y porque yo decía, bueno, si él me grita, es porque, quiere lo mejor para mí, si él me grita, es porque quiere que yo sea la mejor, si él me grita, es porque quiere que, que yo salga delante, etcétera, 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 y entonces, pues sí, todo está grabado, todo está ahí, la forma en la que me trataba, así era, él nunca me abría la puerta del carro, él nunca me agarraba de la mano, nunca caminaba conmigo, siempre iba delante de mí, siempre iba delante de mí, y yo le decía a ella, espérame, agárrame la mano, y él me decía, no, porque caminas muy lento, y yo le decía, bueno, claramente soy más chiquita, pero pues, espérame, pues, agárrame de la mano, este, era muy caballeroso con la gente, con las mujeres, era muy lindo, muy adorable, ante las personas, este, las personas que lo conocen, van a decir, ay, es que él es una muy buena persona, y claro, sí, es que él es muy buena persona con la gente, pero conmigo, conmigo, nunca lo fue, y con esto no les quiero decir que, que, viví algunos momentos felices, sí, viví algunos momentos felices, pero la mayoría de, de las veces fueron momentos tristes, y ahora entiendo, que todo lo que viví, fue muchísima violencia psicológica, pasa el tiempo, él entra al retador, y vuelve a cambiar, este, con su compañera, con la que bailaba, esa compañera, súper, falta de respeto, este, me conocía, y no le importaba, y, y, y lo, o sea, como que lo toqueteaba, etcétera, como que empezamos a, empezaron a pasar cosas, que nos empezaron a alejar, 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 pero nunca se alejaba al 100%, porque entonces me llamaba, y me decía, puedo ir a tu casa, puedo ir a comer a tu casa, y en mi casa, yo siempre lo recibía, siempre lo recibía, siempre que, que él decía, puedo ir a comer, yo le decía, ven, o incluso cuando me decía, voy saliendo de grabar, tengo hambre, y yo le decía, vente para mi casa, aquí hay comidita, porque cabe destacar, que cuando yo fui su esposa, hacía, con, desayuno, comida, y cena, desayuno rico, de pancakes, de proteína, jugo verde, de comida, le hacía sopita de tortilla, que le encantaba, este, de cena, pues le hacía también pescado, etcétera, eh, pero bueno, aún así, aunque ya estábamos separados, él iba a mi casa, eh, venía a mi casa, yo le daba de comer, y todo eso, y entonces, este, pues así, yo lo seguía recibiendo, él de repente se desaparecía, y de repente regresaba, y entonces ya era una relación rarísima, porque él quería andar con mujeres, pero al mismo tiempo, quería estar en mi casa, y quería salir conmigo, y quería tener relaciones conmigo, etcétera, 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 hasta que llegó un punto, donde ya definitivamente, decidí cortar, cortar eso, porque yo sabía que no me estaba haciendo bien, y que si no ponía un alto, eso nunca jamás iba a terminar, jamás se iba a acabar, y entonces, pues ya decidí empezar a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, esa relación, y este, porque yo decía, pues ya no, o sea, ya no, o sea, qué onda con esto, él quiere estar, este, él quiere estar con, con otras mujeres, pero quiere venir, aquí, y estar en mi casa, y comer, y sentir una familia, y así, y entonces yo decía, no, esto ya no puede ser, y empecé a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, a cortar, entonces, este, pues ya pasa el tiempo, yo le digo, oye, exacto, dicen él, ni una foto tiene contigo, en su Instagram, y tú si tienes con él, exacto, porque yo nunca dejé, de postear con él, porque a mí me hacía feliz, que la gente supiera, que estaba con él, que yo lo, lo amaba, etcétera, y él siempre me ocultó, siempre, él decía que no, que no se podía saber, nada de mí, y si, y si llegaba a salir, en alguna historia mía, me decía que la borrara, que no saliera, a él, etcétera, este, de repente, yo le digo, pues ya hay que hacerlo, ahora sí, legal, o sea, ya hay que mostrar, o sea, ya hay que hacerlo público, ya hay que divorciarnos, creo que es lo mejor, yo, yo fui la que le dije, vamos a divorciarnos, vamos a hacer las cosas bien, tú quieres andar, ay, mi Rocío Bancas, muchísimas gracias, qué bonito mensaje, gracias, gracias, qué bonito, de verdad, contar con el apoyo, de tanta gente, que admiro tanto, y que, pues se preocupa por mí, gracias, gracias Rocío, este, pasa el tiempo, y yo le digo, vamos a divorciarnos, vamos a hacer las cosas bien, este, y pues ya, 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 ya vamos a dejar esto, por, por, por la paz, tú, tú quieres salir con otras personas, pues perfecto, pero, pues ya hay que hacer las cosas bien, porque entonces, anda saliendo por aquí, anda saliendo por acá, pero entonces, quieres venir a mi casa, etcétera, pues no, así no son las cosas, yo le pedí el divorcio, y entonces, estando en Miami, le digo, ey, ya fuiste a ver, él estando en Miami, le digo, ya fuiste a la corte, para checar, este, como el, los trámites de divorcio, me dejaba en visto, y a las dos horas, me decía, ¿quieres que te lleve estas pastas de dientes, mami? Y yo decía, pero qué onda, o sea, no entiendo, o sea, por qué está esquivando el tema, si pues ya es más que obvio, o sea, tenemos que, que ya hacer las cosas bien, pasó el tiempo, este, de repente salía como de verdad, en súper buena onda, que me invitaba a comer, o así, y yo salía con él, y pues platicábamos, hasta que un día, la última vez, de las últimas veces que salimos, estábamos hablando de la vida, estábamos hablando de varias cosas, y de repente, yo le dije, oye, este, ah, porque dijo que él no sabía ni lo que quería, y que bla, 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 el caso es, este, que le dije, oye, y no has pensado en tomar terapia, o sea, de verdad tomar terapia, para ver qué quieres, eh, de tu vida, o sea, qué quieres de, 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 de lo que quieres hacer en tu, en tu vida, o sea, es importante que vayas a terapia, y él me dijo, me dijo lo siguiente, yo no quiero ir a terapia, porque yo soy tan inteligente, yo tengo un coeficiente intelectual tan alto, que lo único que haría es engañar a la terapeuta, no va a servir de nada, no va a servir de nada que yo vaya a un, a un psicólogo porque soy tan, tan inteligente, que simplemente pues, no, yo le, yo muchas veces le insistí en que fuéramos juntos a terapia de pareja, este, le insistí a que, a que de verdad él tomara terapia también, etcétera, nunca lo quiso hacer, y al final cuando me dijo esto en la, de las últimas veces que lo vi, como que me quedó clarísimo, 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 que él no tenía interés en cambiar, y, y justo yo, fue cuando, en ese día yo le dije, dije al mesero, mesero, tráiganos la cuenta por favor, o sea, como que dije ya, o sea, está más que claro, ahí me empezó a decir, y por qué cambias de tema, estábamos hablando de otra cosa, o sea, empezó otra vez con su, con su agresión, y le dije, a ver, es que los temas, van cambiando, simplemente fue una pregunta, pero, pues ya, X, no importa, ya, este, le estuve pidiendo el divorcio mucho tiempo, no decía nada, y entonces, este, de repente, me voy a Miami, a hacer el proyecto de, mira, quién baila, y me acuerdo que, en las primeritas semanas, en lo, en las que estaba ya, que, pues, era de estar súper enfocada, porque, porque yo les puedo decir que, que mira quién baila, es una competencia muy fuerte, es un baile a nivel muy profesional, que nada tiene que ver con, así se baila, aquí yo descubrí, este, otro, otro tipo de baile, y era muy, o sea, este proceso de mira quién baila, ha sido muy difícil para mí, han visto los moretones, han visto todo el proceso, y este, y, en las primeras semanas, que estaba en, en mira quién baila, me acuerdo, que me escribió un mensaje, y me dice, oye Sandy, solamente para informarte, que ya inicié, los trámites de divorcio, no me había escrito, y nada más me escribió, para decirme eso, y mi hermano está de testigo, antes de eso, antes de eso, tengo que, ahorita que mencioné a mi hermano, ah, dicen que según yo le puse los cuernos, no sé con quién, no, o sea, yo fui la mujer más leal, más amorosa, más fiel, en todos los sentidos, que le puse el cuerno con quién, díganme con quién, díganme con quién, o sea, no hay forma, 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 en la que ustedes puedan decir, que yo le puse el cuerno, nunca, este, antes de, de lo de, de lo de mira quién baila, mi hermano se va a Reto Cuatro Elementos, mi hermano Emiliano, se va a participar a Reto Cuatro Elementos, al programa este, donde eran pura gente, que era ex participante, de otros programas, ya sea Exatlón, Cuatro Elementos, etcétera, y entonces, este, me acuerdo que, que mi hermano se fue con muchísimo, con muchísima ilusión, y yo me, yo me sentía muy tranquila, porque yo decía, bueno, ahí va a estar Adrián, claramente Adrián, pues, o sea, no tenía decisión en producción, pero pues sí podía motivar, de alguna manera, Emiliano, o lo que fuera, el caso es, este, que durante el programa, es que, de verdad, de verdad, son tantas cosas, este, durante el programa, cuando salió mi hermano, ah, para empezar, él cuando me hablaba, me decía que mi hermano era pésimo, me hablaba muy mal de mi hermano, o sea, le hablaba mal, o sea, hablaba mal de su propio cuñado, ¿saben? Hablaba mal de mi hermano, decía que él no era bueno, que todos eran muy buenos menos él, y entonces yo le decía, ok, pero ¿por qué me dices todo esto? Más bien, pues, dale algunas palabras, que puedan ayudarlo, a salir adelante, ¿no? Este, siempre me decía, que fulano de tal era mejor, y yo le decía, bueno, pero ¿por qué me dices esto a mí? Es mi hermano, o sea, si sabes que es mi hermano, que es, o sea, si no seas tu cuñado ahorita, pero fue tu cuñado, fue tu hermanito, durante tantos años, o sea, no seas así, total que, este, durante el programa, cabe destacar que, ah, y aquí voy a aclarar, justo, 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 la parte de Yavidán y Bazooka, y por qué hablé lo que hablé, en mis, en mis historias, a Yavidán y Bazooka, yo los conocía, por reto cuatro elementos, este, de la temporada que estuvo Adrián, Yavidán, y su novia, estuvieron en mi casa, este, estuvieron sentados en mi sala, conocían a, a mi mamá y a mi hermano, o sea, conocían a mi familia, y no les importó, empezar a hablar mal de mi hermano, en el programa, y con esto quiero decir lo siguiente, yo estoy súper de acuerdo, en, en su humor, porque tienen un humor, ay, perdón, se cortó, porque ya se me está acabando la pila, este, ellos tienen un humor muy, específico, y este humor, que, que ellos tienen, pues, a mí se me hacía, muy divertido, se los juro, o sea, a mí, en las, en las otras temporadas, a mí me daban muchísima risa, etcétera, pero ya cuando empezaron a hacer este humor, de que, ya humor feo, humor de burlarse, humor de, de, de menospreciar a las personas, y no lo hablo en la temporada de mi hermano, lo hablo desde la temporada de, de la que fue antes de mi hermano, y me acuerdo que hubo un juego, en el que, dijeron, le dijeron a Emiliano, ay, este, tú, no vas a, 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 sorprender a nadie en tu casa, nadie se va a sentir orgulloso de ti, algo así fue su comentario, y ahí, ahí a mí sí me dolió, a mí ahí sí me dolió, que lo dijera Yavidán, porque, una cosa es el humor, divertido, como de, ay, cinturita de huevo, o sea, como que eso son cosas divertidas, pero, hay cosas muy fuertes, familiares, que no, que, exacto, antes eran chistosos, y se volvieron prepotentes, entonces, cuando, cuando, dicen de, de mi hermano, y de que, no iba a ser orgulloso a nadie en su casa, ahí sí, me molesté, porque dije, ¿cómo se atreven a decir eso, de mi hermano, cuando lo conocen, cuando, es, o sea, cuando has estado sentado en nuestra mesa, cuando has estado sentado en nuestra sala, y saben algo, Adrián nunca lo defendió, nunca lo defendió, ante Yavidán y Bazuka, nunca le dijo a Yavidán y a Bazuka, oigan ya, párenle, no sean así, es, es mi cuñado, o es mi excuñado, o es el, 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 el hermano de, de mi esposa, etcétera, déjenme conectar el celular, porque, no quiero que se pierda esto, nunca hizo nada por defenderlo, ay, ahí está, nunca hizo nada por defenderlo, permitió que hablaran muy mal de él, y este, ay, perdón, es que poniéndolo a cargar, como que se mueve y se cae, nunca, nunca, nunca lo defendió, nunca lo defendió, o sea, nunca les, les puso un alto, etcétera, y, y me acuerdo, que cuando yo veía, esos comentarios, a mí me enojaba muchísimo, porque claramente, este, pues, no es porque yo piense que mi hermano era el mejor, porque, yo sé perfectamente que había muy buenos participantes, a mi hermano le tocó una temporada muy difícil, con gente muy preparada, y él dio lo mejor que pudo dentro de sus posibilidades, y este, y aún así, Adrián nunca, nunca sacó la cara por él, nunca sacó la cara por él, permitió que se burlaran de él, permitió que, que hablaran de la familia, permitió tantas cosas, este, incluso la novia de Yavidán me ofendió en Twitter, este, toda su, su bola de primas y familiares, me empezaron a sacar, que yo no tenía papá, y que por eso no había estudiado una carrera, este, o sea, permitió que me ofendiera Yavidán, Bazooka, a mí, a mi hermano, la novia de Yavidán, las primas de Yavidán, nunca jamás, nunca jamás, me defendió, nunca, nunca les dijo, oye, Yavidán, dile a tu morra que le pare, oye, que no se meta con Sandy, etcétera, porque nosotros nunca nos metimos con ellos, y al contrario, es su hermano, es su mejor amigo, este, entonces, pues, así fue, y, al final de cuentas, muchos me preguntan que, que, cuando, se acuerdan cuando me subió la presión, y cuando empecé a tener tantos ataques de ansiedad, pues, todo eso surgió, a base de, de lo de mi hermano, a mí me daba muchísimo coraje, muchísimo coraje, ya no solamente que lo que dijeran Yavidán y Bazooka, sino que Adrián no hiciera absolutamente nada, por defenderlo, nada, y entonces, pues, fue cuando me empezó a dar los ataques de ansiedad, este, me empezó a subir la presión, yo tenía la presión en 178, 102, así horrible, 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 y me acuerdo que un día, yo subía a Apan Hidalgo, y tengo la foto de ese día, donde me dio el primer ataque de ansiedad fuerte, que he experimentado, y subí al escenario, y, este, dije, buenas noches Apan, y de repente como que me fui, me fui, y vi todo gris, y de repente, yo no estaba, y había otra voz de mi consciente, que decía, Sandra, regresa, 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 no seas tonta, tú no eres esta, tú eres fuerte, etcétera, y este, y entonces, cuando por fin regreso, empiezo a ver a la gente, y después de 24 años de carrera, por primera vez, sentí miedo de estar en un escenario, y decía, ¿por qué la gente me mira? No quiero estar aquí, me quiero ir, ya después, pues conforme fue pasando el, 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 el show, como que el baile me ayudó a desconectar, y de repente, Dani, en el escenario me dijo, aquí estoy, y eso como que me regresó a mi realidad, como que saber que había gente que me quería, y esas cosas, Adrián nunca sacó la cara por mí, nunca sacó la cara por mi hermano, y permitió tantas faltas de respeto, y como lo dicen, aquí una, una, una de las personas que escribió, que sí, dijo que, que mi mamá, y que, que la mamá y la hermana, ya vi dan y basó que hicieron un comentario, cuando eliminan a mi hermano, que íbamos nosotros a defender a mi hermano, con nuestras mil cuentas falsas, para empezar, no sé de qué cuentas falsas hablan, para seguirle, qué clase de comentaristas, dicen, este tipo de cosas, más conociendo a las personas, conociendo a mi hermano, conociéndome a mí, y Adrián nunca dijo nada, se quedó callado, después pasó tiempo, seguí saliendo con él, de repente, esporádicamente, a comer, etcétera, y fue, pasó lo de, lo de la terapeuta, que me dijo que él era demasiado inteligente, y que tenía muchísimo coeficiente intelectual, como para, este, como para ir a la terapia, que porque iba a burlar a la terapeuta, me voy a Mira Quién Baila, las primeras semanas de Mira Quién Baila, me dice, nada más para decirte, que, que ya, inicié los trámites de divorcio, ahí me cayó como un balde de agua fría, mi hermano está de testigo, porque él iba conmigo, yo iba regresando de uno de los ensayos, y dije, ¿por qué ahora? ¿por qué ahora? que estoy en un proyecto yo sola, ¿por qué ahora? que, por fin, es Sandra Itzel, ¿por qué ahora, que yo tengo que estar tan concentrada, en este proyecto, porque, cabe destacar, que los realities, tienes que estar concentrado, y más si son de baile, porque el baile es muy difícil, es muy demandante, y más, en el tipo de baile profesional, que estamos haciendo, en Mira Quién Baila, es un baile, que requiere de muchísima concentración, de no estar pensando en otras cosas, ¿por qué ahora? si yo el divorcio te lo estoy pidiendo, desde hace ya tanto tiempo, no lo entendía, me mandaba fotos de sus perros, me mandaba videos, que encontraba de nosotros juntos, en algunas circunstancias de la vida, me mandaba fotos de nosotros juntos, etcétera, incluso llegué a conversar, de que quería congelar mis óvulos, y él me dijo, yo le comenté, pues incluso el ginecólogo me dijo, que podía como, fertilizar este, ay no sé si me están viendo, o si ya esto se, ustedes díganme si lo están viendo, porque creo que no lo están viendo ya, y ya estoy llegando a la parte final, de la conversación, díganme si lo están viendo, porque no estoy viendo sus comentarios por acá, déjenme saber, o no sé si ya se acabó, o no sé si esto se ve o no se ve, ya perdí los comentarios, ya perdí como todo, escríbanme porfa si se ve aún, porque a mí no me aparece nada, no me aparece nada, nada, nada de sus comentarios, y no sé si me están viendo, y ya estoy llegando como a la parte final, de esto, hola, esta es la segunda parte, la primera parte la puse en mis suscripciones, por si la quieren ver, está en el área de suscripciones, este en vivo va a estar disponible en esa parte, para poder verlo, tienen que suscribirse, y bueno, pues aquí estoy otra vez, para ya contarles la parte final, de todo esto, de todo esto, si muchos me dicen que sí me veían, pero la verdad es que, este, no, no me aparecían los comentarios de ustedes, entonces como que dije, no, tal vez, ya no, ya no me están viendo, pero bueno, si está disponible ya, el en vivo, está en la, en la sección de mis suscripciones, o sea, en, en las suscripciones, está disponible, y pues ahí está el video, voy a esperar a que se conecten un poquito, para, pues para ya terminar de hablar de esto, y discúlpenme la hora, pero es que yo me acabo de enterar de esta información, este, de hecho, aquí voy a, a poner la entrevista que vi, qué bueno que tengo aquí esto, ok, este, pues creo que ya no va a ser como tal cual, usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos, ahorita que empiece el video, pero bueno, para terminar el caso, este, estando en Miami, este, me pide el divorcio, me lo pide justo cuando yo tenía que estar, o sea, no es como que, si me cayó como un balde de agua fría, pero dije, ¿por qué ahora, si te lo estoy pidiendo desde hace 50 mil años, ¿por qué decides hacerlo ahora? ¿por qué? ¿por qué cuando, cuando estoy yo sola, cuando soy yo, voy yo a competir como Sandra Itzel, no voy con tus 60, 40, voy con mi 100%, y justo sube un video, haciéndose la víctima y llorando, y diciendo, y no sé qué rayos, y bla, 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 y yo decía, liar, 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 mentiroso, 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 y entonces toda la gente me empezó a decir, ay, ¿cómo lo hace sufrir? Y yo me tenía que aguantar todo eso, y me tenía que aguantar que me reclamaran, que me dijeran, que por qué le hacía eso, que por qué, este, era tan dura con él, que por qué lo había dejado, y que seguramente yo no le quería dar hijos, y, a ver, mi más grande sueño, en la vida, es ser mamá, ese es el sueño de mi vida, me acuerdo que, una vez una persona me preguntó, ¿qué es lo que quieres de tu vida? ¿cuál es tu sueño de vida? Y nunca nadie, me, me lo había preguntado, y por primera vez me puse a pensar, qué era lo que yo quería de mi vida, cuál era mi sueño, y yo dije, mi sueño no es, ser la actriz más famosa, o la cantante más reconocida, o sea, si eso llega, a nivel profesional, pues claramente va a ser algo maravilloso, pero, si de verdad, yo pudiera decirte, ¿cuál es mi sueño? Mi sueño es ser mamá, mi sueño es tener una familia, mi sueño es, eh, tener la vida, común, de la casa, bonita, con el patio, los hijos, los columpios, los perros, y que al final de mis días, yo pueda estar rodeada de mi familia, porque en algún punto, mi mamá se va a ir, mi hermano va a ser su, su familia, y yo me voy a quedar con la familia, que yo forme con mi esposo, ese era mi más grande sueño, ese era mi más grande sueño, y no, mucha gente me juzgó, mucha gente me decía, que él no quería estar conmigo, porque yo no le quería dar hijos, o, este, dijeron muchísimas, muchísimas mentiras, gracias, Abel, tú también sabes mucho de esto, muchas personas saben esto, y yo nunca lo hablé públicamente, nada más se lo conté a mis personas más cercanas, y saben por lo que estaba pasando, y tampoco lo compartí tan abiertamente, porque era muy difícil para mí hablarlo, y gracias, Abel, gracias por estar aquí, sabes que te quiero, que te admiro, panita, gracias, el caso es, que este, me manda eso del divorcio, estando en Mira Quién Baila, como si él no quisiera, que yo brillara, como si él no quisiera, que yo saliera adelante, me seguía mandando, les digo, videos, y fotos de nosotros juntos, me seguía mandando, de que encontró el anillo de casado, me siguió mandando, muchísimas cosas, y yo decía, bueno, no entiendo, entonces, ¿qué quieres? O sea, el divorcio, pero me mandas a los perros, me mandas el anillo, me mandas fotos juntos, hasta que llega un punto, donde me dice, donde le digo, ¿qué onda con lo del divorcio? ¿qué, qué, cómo va avanzando esto? ¿qué rollo? O sea, ¿qué está pasando? Y me dice, ya lo estoy solicitando, solamente falta llenar un papel, donde tú no me pides nada, y yo no te pido nada, y yo me quedo, ¿otra vez? O sea, ya me hiciste firmar una carta, donde yo no te tenía que pedir nada, y ahora me dices esto, y yo, y la verdad, les digo algo, desde que me fui de él, gracias a Dios, gracias a Dios, la vida me ha sorreído, de una manera tan extraordinaria, Dios, se, se ha mostrado, tan misericordioso conmigo, que bendito sea Dios, ahora yo tengo muchas más oportunidades, posibilidades económicas que él, gracias a Dios, y por eso yo estoy defendiendo a la mujer, y por eso, ahora que inicie, mira quién baila, van a conocer mucho de mi historia, van a conocer mucho de mi fundación, y de la fundación que estoy apoyando, porque si se puede mujeres, si se puede salir adelante, yo tenía miedo, tenía mucho miedo de irme, tenía mucho miedo de iniciar una vida sola, tenía mucho miedo de dejar mi hogar, a mi esposo, al que yo creía que era mi esposo, al esposo que yo amaba, el hogar que yo pensaba que era mi hogar, todo eso me costó mucho trabajo, me fui con las manos vacías de su casa, y saben qué, Dios que es tan bueno, y que es tan misericordioso, y que es tan justo, me ha dado la oportunidad, de no tener que pedirle nada a nadie, y todo a base de mucho trabajo, todo a base de mucho esfuerzo, sucedieron cosas tan inimaginables en mi vida, tan inimaginables, cosas que me llegaron que nunca esperé, que nunca me imaginé que iban a llegar, que ya eso lo contaré más adelante en otro video, llegaron tantas cosas en mi vida, tantos milagros, tantos milagros, y yo de verdad, me queda clarísimo que Dios nunca abandona, nunca, 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 y en esta oportunidad, quiero de verdad decirles a ustedes mujeres, que están pasando por una situación así, que no tengan miedo, que nunca permitan, que las hagan sentir menos, que nunca permitan, que no las hagan sentir suficientes, nunca permitan que las oculten, nunca permitan que las ofendan, nunca permitan que las violenten, nunca permitan nada, nunca permitan eso, nunca lo permitan, nunca justifiquen esas acciones, no las justifiquen, por más que quieran una persona, no lo permitan, aquí estoy yo, como un ejemplo de esa mujer, de esa mujer que tuvo miedo, de esa mujer, que se sintió sola, pero, una vez que tomé la decisión, una vez que tomé la decisión, Dios me empezó a mirar, con ojos de amor, y de verdad me sorprendo, de maneras inimaginables, inimaginables, durante el tiempo, que he estado en Mira a Quién Baila, fui con una especialista, y le conté toda mi historia, toda mi historia, sin mentir, porque yo no miento, a mí no me gusta mentir, yo no soy una mentirosa, yo no soy una hipócrita, yo no soy una doble cara, esta cara que ven aquí, es la misma cara, es la misma cara que lo cuidó, es la misma cara que lo protegió, es la misma cara que siempre se cayó, para no meterlo en problemas a él, es la misma cara que le pedía, a las mujeres que él acosaba, que no lo denunciaran, es la misma cara, de la mujer que le perdonó, en mil infidelidades, yo nunca me mostré como, soy la muy buena, pero era una muy mala persona, yo me voy con el alma limpia, con el alma, sin culpas, porque yo sé que de lo mejor, yo fui la mejor esposa, la mejor amante, fui la mejor, intenté ser la mejor, pero para él nunca fue suficiente, yo nunca fui suficiente, y estando en Mira Quién Baila, gracias Gio, te quiero mucho, gracias, gracias, gracias de verdad, estando en Mira Quién Baila, fui con un profesional, le platiqué todo, como les repito, le platiqué todo, 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 tal cual, todo, tal cual, y me dijo, niña, tú te has dado cuenta, que durante estos, diez años, tú sufriste, violencia psicológica, con abuso de poder, cuando me dijo eso, un profesional, en los Estados Unidos, yo me quedé, fue la primera vez, la primera vez, que se me cayó la venda de los ojos, y entendí que sí, que durante diez años, yo esperaba, que él cambiara, que durante diez años, yo esperé, que mi matrimonio funcionara, que durante diez años, di lo mejor de mí, y nunca se reconoció, y aún así, lo seguí cuidando, y aún así, aunque ya se empezó a tramitar el divorcio, lo seguimos manteniendo, pues muy, muy privado, a mí me preguntaban mucho los en vivos, que qué pasaba con él, que qué pasaba con él, y yo me mantenía al margen, yo me mantenía al margen, no quería como meterlo en problemas a él, no quería contar esto, se los juro, yo no quería hablarlo, yo simplemente, cuando saliera el divorcio, iba a hacer un comunicado bonito, súper amigable, y ya se acabó la historia, pero entonces, el señor decide, dar una entrevista, una entrevista cobarde, una entrevista, a la cual no, de la cual yo no estaba informada, una entrevista que yo no autoricé, porque si una de las cosas fue, uno de los, cómo se podría decir, este, no condiciones, pero sí como una de las cosas, que pusimos muy en claro, es que, lo íbamos a informar, a nuestro tiempo, y cuando ya estuviera el divorcio afuera, yo no sé si ese trámite de divorcio exista, él se supone, que lo está tramitando, según, él, pero yo no he visto ninguna información, yo no tengo información de ese divorcio, a mí no me ha llegado ningún mail, a mí no me ha llegado nada, de esa información, de ese divorcio, yo no tengo información, de ese divorcio, entonces, se supone, que cuando llegara, el divorcio, ya lo íbamos, a hablar, formalmente, con un comunicado, de prensa, bonito, y amigable, yo jamás, en mi mente, nunca pasó, jamás, hacer todo esto, yo no quería, hacer un en vivo, yo no quería, contar todo esto, porque al mismo tiempo, aparte de que siempre, lo protegí, yo tampoco, quería contar esta parte, de mi vida, yo no quería, hacer esto, yo no quería, llegar a esto, pero entonces, si uno de los acuerdos, era, que cuando llegara el divorcio, hiciéramos, un comunicado, amigable, entonces, él salga, en una entrevista, dando estas declaraciones, y voy a poner los subtítulos, por si no alcanzan, a escuchar lo que dice, ok, ok, mucho tiempo, para ir al gimnasio, pero contento, contento, muy contento, en el amor, como andas, sigues, como antes, o soltero, pero no mal atendido, como está Adrián, en el amor, este, bien sorpresas, me ha sorprendido, de la vida, es el año, que puedo decir, lo único que quiero decir hasta ahora, estoy contento, estoy muy feliz, por muchas cosas, por muchas cosas, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, y más adelante, este, me conocemos, puede ser, puede ser, de un reality, no, 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 nada más, puede ser, puede ser, puede ser, ahora sí que míreme a los ojos, ay caray, sí, puede ser, puede ser, la verdad, estoy contento, estoy, estoy contento, a mis 33 años, siento que me han llegado, muchas sorpresas, muchas cosas lindas, es un número, mazónico, es un número sagrado, y la verdad, es que, está muy chido, lo que estoy viviendo, en mi vida ahora, y lo quiero, lo quiero, mantener, muy secreto, siento que hay cosas, que mientras más secretas, mantienes, más las disfrutas, ahí vamos, ahí vamos, con saludita, ya la amistad sigue, ok, hagamos corte comercial, primero que se divorcie, ¿no? Y si, quiere tener una pareja nueva, que lo haga, en silencio, él dice que le gusta, mantener las cosas en silencio, que les gusta, que le gusta mantener, las cosas privadas, esto no parece, que él quiere, mantener las cosas privadas, porque si así fuera, no lo andaría gritando, ha subido miles, y miles de historias, diciendo, ya quiero gritarlo, a los cuatro vientos, ya quiero decirlo, te extraño, te amo, me haces feliz, esta foto me la tomaste tú, y yo pensaba, que era una broma, yo pensaba, que era una broma, pero no es real, aquí ya está diciendo, que está con alguien más, y yo te pregunto, uno, ¿por qué no te esperaste, al divorcio, si ya lo estás tramitando? Dos, si andas con alguien, ¿por qué no tuviste, la hombría, los pantalones, y perdónenme, por la expresión, los huevos, de escribirme en privado, una llamada de WhatsApp, porque tienes mi número, y decirme, Sandy, ya estoy con una nueva persona, y ya quiero, mostrarla, al mundo, te lo informo, para que lo sepas, y que no te tome por sorpresa, no hacer esto, no dar una declaración, de la cual yo no estaba enterada, no dar una declaración, y miren, hasta el teléfono se cae, no dar una declaración, cuando a mí, no se me informó, en privado, porque todo, lo que hablamos, todo, siempre fue, con acuerdos, y en privado, siempre me mantuve al margen, nunca hablé nada, de lo que viví con él, y no pensaba hacerlo, después del divorcio, eso se acababa, y se acababa, ¿por qué hacer esto? Muchas gracias, Sherlyn, te quiero mucho, de verdad, gracias por estar acá, ok, ya, este, aquí expuso, que tiene una nueva pareja, sin informarme, no le importó, salir en una entrevista pública, diciendo que tiene una nueva pareja, ok, continuemos, con esto patético, escuchen bien lo que dice, aquí le pregunta, y lo voy a volver a poner, porque le voy a dar, un loop, a esto que dice, es que, me parece inaudito, me parece inaudito, no lo puedo creer, está feliz, se merece, se merece, no, se merece todo, lo voy a regresar, y perdón que me cagre, le está yendo muy bien, la amistad sigue, como familia, sí, 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 más las disfrutas, escuchen, ahí vamos, ahí vamos, la amistad sigue, como familia, sí, 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 la amistad sigue, siempre lo he dicho, gran chava, la amistad sigue, siempre lo he dicho, gran chava, ¿de cuándo acá soy la chava? Fui tu esposa, durante 10 años, fui la mujer, que te cuidó, fui la mujer, que te amó, fui la mujer, que te sacó adelante, que te llevó de la mano, que te enseñó el mundo, fui la mujer, que te hizo crecer, fui la mujer, que estuvo contigo, cuando tú tenías, un Malibu del 90, y no sé qué, con el, con el capo, descarapelado, cuando no tenías un peso, más que 100 dólares, en el banco, esa fue la mujer, ahora es la chava, ahora es la chava, no amigo, tú no puedes salir, dando una entrevista, tú no puedes dar una entrevista, sin informarme a mí, y expresarte, de mí de esta manera, ok, dice la chava, la chava, es una buena chava, continúa, la está rompiendo, le está yendo muy bien, y, y sí, está feliz, se merece, no, se merece todo, se merece todo lo lindo del mundo, es una gran mujer, y pues yo, igual me merezco, cosas buenas, y, sí, claro que sí me merezco, todo lo mejor, y sabes por qué, me lo merezco, porque yo siempre fui buena contigo, porque yo siempre fui, una buena mujer contigo, sí me lo merezco, porque yo nunca, te hice daño, porque yo nunca, te hice sufrir, porque yo nunca, te engañé, sí merezco ser feliz, sí merezco encontrar un hombre que me ame, sí lo merezco, pero tú dices, que mereces, ser feliz, mereces ser feliz, después de que, durante 10 años, hiciste violencia psicológica conmigo, abuso, abuso de poder, ¿mereces ser feliz, después de que me sacaste de tu casa, de un día para el otro, mereces ser feliz, después de que nunca, diste la cara por mí, mereces ser feliz, después de que me gritabas, en el programa de inseparables, ante miles y millones de personas, las que te veían, mereces ser feliz, después de que, siempre invalidabas, lo que yo sentía, mereces ser feliz, después de que, te la pasabas diciendo, que yo no estaba, que yo no, que yo no sabía lo que decía, que yo no era suficiente, que me hacía sentir menos, mereces ser feliz, después, de tanta mierda, no hiciste nada bien, no hiciste nada bien, ni siquiera, el final, lo hiciste bien, ¿qué necesidad había, de esta entrevista Adrián? Y así como tú, no tuviste, los huevos y la hombría, de escribirme, en privado, así yo tampoco, ah no, yo si tengo los huevos, o más bien, los ovarios, para salir, y decir la verdad, para salir, y decir, lo que tú eres, para salir, y quitarte, tu máscara de hipócrita, porque yo no lo iba a hacer, pero tú decidiste, que sí, que sí, ¿verdad? Ok, continuamos, con esta cosa preciosa, sí, sí, ya estábamos, pendientes, del proyecto, el proyecto, te puedo robar, pero, vení, ok, eso fue todo, estáis trabajado, se cargan, cabe destacar, que, en sus historias, y tengo las pruebas, porque eso existe, se la pasa diciendo, que ya, se la pasa diciendo, que ya quiere gritar, su relación, a los cuatro vientos, que ya quiere presumir, con la persona, con la que está, ok, quieres presumir, la persona, con la que estás, cuando a mí, te la pasaste, ocultándome, cuando a mí, te la pasaste, haciéndome sentir menos, cuando, tú tenías posibilidad, de dinero, y me metiste a trabajar, de mesera, cuando, si yo subía, una foto, o una historia, contigo, tú me decías, que, la borrada, que porque, no te podría, no se podía ver, tu cara, o tus manos, o lo que fuera, que porque tú, eras un galán de novela, eras un muchachito, estando conmigo, se la pasaba, siguiendo mujeres, escribiéndole a mujeres, y ahorita, que anda, con su nueva, pareja, o con la muchacha, con la que ande, ahora sí, se comporta bien, ahora sí, ya es una, muy buena persona, un muy buen hombre, en verdad, no entiendo, no entiendo nada, no entiendo, por qué hizo esto, no entiendo nada, y les voy a contar, ya por último, lo que fue mi cumpleaños, porque muchísima gente, me decía, ay, pasaste el fin de año, y pasaste, este, su cumpleaños, y pasaste tu cumpleaños, sin él, y no sé qué, ok, ahí les va, qué pasó en mi cumpleaños, como el señor, no quería, que se supiera, que andaba conmigo, porque seguramente, ya andaba, ligando con otras mujeres, o lo que sea, él, no quería, pero de verdad, poner nada de mí, o sea, no quería, que se supiera, que tenía una relación, conmigo, de ningún tipo, ni siquiera, ni siquiera, entonces, el día de mi cumpleaños, para, de felicitación, me escribió un mensaje, de Instagram, diciéndome, feliz cumpleaños, a la mujer, que le dio, 10 años de su vida, y después en Instagram, digo, y después en WhatsApp, me puso, feliz, feliz cumpleaños, no sé si me dijo alguna, ahí, ahí debo tener los mensajes, en WhatsApp, no sé si me dijo, algún cariño, o simplemente me dijo, feliz cumpleaños, pásate la chido, pásate la chido, esa fue su felicitación, yo le dije, que no era justo, que después de, de estar tanto tiempo, tantos años, no me pueda, no me hubiera dado, una felicitación digna, no me dio una felicitación digna, y entonces me empezó a insultar, una vez más, me empezó a decir cosas horribles, horribles, y de hecho tengo guardado una nota en mi celular, conmigo llorando, y tiene la fecha del 31 de diciembre, y dije, nunca más, nunca más, voy a volver a ser esta Sandra, nunca más nadie me va a volver a hacer sentir de esta manera, y ese día, en lugar de buscarme, de felicitarme, de cualquier otra cosa, en lugar de cualquier otra cosa, decidió pasar el fin de año, con un amigo, en su departamento, de ese amigo, no sé, si hubieron mujeres de por medio, eso ya ni me importa, ni me interesa, ¿saben cómo pasé mi cumpleaños? con mi mamá y con mi hermano, en un restaurante al que siempre vamos en fin de año, ese fue mi cumpleaños, y al otro día, ni siquiera, o sea, pude, ni siquiera pude como pasarla tan bien, porque al otro día tenía que trabajar, entonces de mi cumpleaños, me fui directo a trabajar a Veracruz, con la Sonora Dinamita, por eso, hice este en vivo, por esta razón, yo no soy una persona de conflicto, yo no soy una persona de escándalo, yo no soy una persona que le guste, estar metida en este tipo, de cuestiones, y les juro que odio, tener que hacer esto, y ustedes más que nadie saben, que yo siempre, 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 evité hablar de él, siempre, me preguntaban de él, y yo esquivaba la pregunta, me preguntaban, y lo esquivaba, porque yo lo protegía, porque yo no quería que nadie supiera de esto, yo lo único que quería, era que llegara el divorcio, y poder dar un comentario, o un comunicado, tranquilo, normal, pero entonces, sale, en esta entrevista, a la cual, jamás, me pidió, mi opinión, o mínimo, informarme, que lo iba a hacer, así como, no tuvo los huevos, ni los pantalones, ni la hombría, de decirme, en privado, oye Sandy, ya voy a dar a conocer, que tengo pareja, que tengo novia, te lo informo, para que no, te tome por sorpresa, no, el simple, y sencillamente, decidió hablar, toda esta mierda, sin decírmelo a mí, cuando yo lo único que he hecho, es, cuidarlo, es lo único que he hecho, cuidarlo, y no hablar de él, y yo no quería, hablar, de esto, muchas gracias Cher, gracias por tus palabras, me dice, tú siempre has sido una dama, y tú Cher me conoces, tú Cherling me conoces, y tú sabes como soy, y toda la gente que me conoce, sabe como soy, y sabe que yo no soy así, y sabe que yo jamás, me iba a meter, en ninguna de este tipo de cosas, pero bueno, esto, aquí está mi historia, esto es lo que viví, esta es la razón, por la que muchos me decían, ay, es que, no, no, no quiero estar contigo, porque no le diste hijos, no quiero estar contigo, porque tal cosa, no quiero estar contigo, porque, no, aquí ya aclaré, por qué no tuvimos hijos, mi majo cornejo, muchas gracias, tú también lo sabes, mucha gente lo sabe, mucha gente, lo sabe, mucha gente sabe lo que yo viví, lo que yo pasé, y justo, ah, me dicen que iba a contar lo de los óvulos, sí, lo de los óvulos, este, estuve pensando que, en congelar mis óvulos, porque una de mis más grandes, mis más grandes deseos, es ser mamá, y, pues, este, yo decía, pues, si aún no es tiempo mínimo congelar esos óvulos para que sean óvulos fuertes, y que, y que cuando yo decida ser mamá, pues, pueda, este, tener la oportunidad con, con, con un, con una semilla, pues, joven y fuerte, y justo mi ginecólogo me dijo, de hecho, puedes, este, congelar óvulos incluso ya fecundados, o sea, ya fertilizados, y yo le dije, Adrián, oye, ¿te interesaría como que hacerlo? Digo, tal vez nunca lo usamos, o lo usemos, porque, pues, en algún futuro cuando, si nos llegamos a divorciar, tú vas a tener tu pareja, yo voy a tener mi pareja, pero, este, al final de cuentas, pues, ya tenemos como un seguro, un seguro de, de, de oportunidad, por así decirlo, y entonces él me dijo, sí, me encantaría, mi más grande sueño es tener, hijos contigo, bla, 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 o sea, hasta ese punto habíamos quedado como en ese acuerdo, yo en verdad, en verdad, siempre todo lo hice desde el amor, siempre todo lo hice desde cuidarlo a él, hasta que salió esta entrevista el día de hoy, y ya no me voy a callar, ya me callé mucho tiempo, me callé durante 10 años, durante 10 años lo defendí, durante 10 años lo justifiqué, y mucha gente dirá, mucha gente dirá, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque lo amaba, y porque yo no soy una mujer de andar con uno, con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, yo quería que funcionara con él, mi matrimonio, yo quería que funcionara con él, él no quiso, y muchos de aquí me dicen, ¿sigue enamorada de él? ¿se ve que le duele? No, ni estoy enamorada de él, ni me duele, esto que está pasando, me duele, haber sido tan tonta, me duele, haber aguantado tanto, me duele, no haberme amado a mí primero, y por eso este año, cuando inició este año, después de que me hizo llorar en mi cumpleaños, decidí que este año iba a ser de amarme a mí, por sobre todas las cosas, y que nunca más, nunca más iba a permitir que nadie me hiciera sentir como él me hizo sentir, miro atrás, y me doy cuenta que, que nunca debí permitir muchas cosas, y a veces me culpo, por no haberme dado cuenta antes, pero como, o sea, también como me puedo culpar, por amar, por, como me puedo culpar, por ser honesta, como me puedo culpar, por querer tener un matrimonio bien, y por pensar que le iba a cambiar, y por pensar que le iba a cambiar, incluso, en mis primeras entrevistas, este, que he tenido en Mira Quién Baila, en mis primeras entrevistas, me preguntaban mucho, y yo nunca dije su nombre, siempre, siempre guardé su nombre, nunca lo mencioné, y la gente que está trabajando en Mira Quién Baila, sabe de lo que hablo, porque saben que yo nunca mencioné su nombre para algo negativo, nunca, al final de cuentas familia, y ya no, ya no quiero aburrirlos con, con tan, tanta cosa, lo único que quiero decirles es que yo a él, no lo odio, yo a él no le guardo rencor, yo por él no tengo ningún sentimiento negativo, simplemente, me doy cuenta que hasta el último momento, él no hizo las cosas bien, lo único que sí me duele, es por mí, y por no haber visto todo esto desde antes, y aclaro, yo no lo amo ya, yo no siento ningún tipo de amor hacia él, nada, es más, no siento ni respeto, después de lo que hizo, no siento ni respeto, no siento nada por él, que le vaya como le tenga que ir, no, yo no soy una persona que, que desee cosas negativas, no soy esa persona, y nunca lo voy a hacer, porque, y algo que siempre he dicho, siempre, siempre, siempre he dicho, sean buenas personas, actúen bien, den una palabra de aliento, den una palabra de amor, todo lo que uno hace en esta vida, se le regresa, y por eso yo siempre, toda mi vida, desde que soy una niña, he decidido hacer las cosas bien, porque quiero que a mí me vaya bien, y porque sé que tardo o temprano, lo que uno hace en esta vida, sea bueno o malo, lo paga uno con los hijos, yo quiero que a mis hijos, les vaya bien en la vida, quiero que a mis hijos, les vaya bien, y por eso yo hago bien las cosas, y por eso yo hice bien las cosas, de principio a final, ya al final de cuentas, él ya no es mi problema, yo lo único que quiero, es divorciarme, y salir de esta, maldita pesadilla, en la que estuve metida 10 años, donde por primera vez, estando en Miami, me confirmaron que sí, y hoy lo digo con todas sus letras, durante 10 años, sufrí violencia psicológica, con abuso de poder, y tengo un papel que lo avala, por un profesional, tengo un papel que lo avala, y este mensaje, es para todas ustedes mujeres, créanme, y cuando yo les decía, créanme que las entiendo, es porque de verdad, yo siempre las he entendido, no amen más, de lo que se aman, ustedes mismas, no permitan, que les rompan el corazón, no permitan, que no las hagan sentir suficientes, no permitan, que les hablen con groserías, no permitan, que les griten, no lo permitan, y no tengan miedo, no tengan miedo, de salir adelante, porque de verdad, siempre hay una forma, milagrosa, que Dios manda, para salir adelante, si se puede solas, yo soy un ejemplo, de esa mujer, un ejemplo, de una mujer, que salió de una casa, sin esposo, sin familia, sin dinero, sin nada, y que ahora, gracias a Dios, al universo, a la vida, a mis abuelos, a muchísimas cosas, puedo decir, que soy bendecida, que soy afortunada, y que muchas veces, él se sintió, con el poder, porque él tenía el poder, y ahora el poder, lo tengo yo, tengo yo el poder, de mi vida, de mis cosas, eso era todo, lo que quería platicarles, les mando, todo el amor del mundo, a todas ustedes, y si estás pasando, por violencia, de cualquier tipo, sálganse, de esa relación, sálganse, corran, corran, no va a cambiar, no va a ser, una mejor persona, aviéntense al mundo, salgan, aventúrense, a descubrir lo nuevo, y no tengan miedo, y siempre, voy a estar aquí, para defender, a las mujeres, siempre, resiliencia, amor propio, fuerza, estoy tan consciente, o sea, no me arrepiento, de todo lo que viví, no me arrepiento, de estos 10 años, ¿por qué? porque aprendí a ser una mujer fuerte, a ser una mujer completamente independiente, y porque aprendí a saber lo que quiero, y lo que no quiero de mi vida, aprendí muy bien lo que merezco, y lo que no merezco, y al final de cuentas, yo sé, que Dios, y la vida, me van a sorprender, de una manera muy grata, porque yo sí merezco ser feliz, y todas ustedes merecen ser felices, así que bueno, esto ha sido todo por hoy, simple y sencillamente, muchos me dicen, quítale todo, no sé qué, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque no me nace, porque yo no soy así, y porque tampoco lo necesito, no necesito, no lo necesito, gracias a Dios, no necesito nada, nada, y aunque no lo necesitara, no lo haría tampoco, no soy ese tipo de persona, ni de mujer, al final de cuentas, yo me voy limpia, sabiendo que hice lo mejor que pude, y ya, que fui lo mejor de lo mejor yo, a qué me voy a enfocar, a seguir adelante, a seguir en mi carrera, a confirmar que efectivamente, estoy soltera, ya que él, así lo expresó, sin consultármelo a mí, bueno, yo lo digo, casados aún estamos, sigo esperando, los papeles del divorcio, que no llegan, no entiendo por qué, si ya está de novio, y sigue casado, no entiendo por qué no están los papeles de divorcio, pero bueno, este, yo soy una mujer soltera, yo no he tenido ningún tipo de relación con nadie, y este, y así voy a seguir, y ahora sí, lo expreso, soy soltera, y si en algún punto de mi vida, este, sea pronto, sea, en un mes, en un año, en dos, no sé cuándo me vaya a llegar el amor de mi vida, este, pues lo compartiré con ustedes, porque ustedes saben que siempre se los voy a, a compartir, y ya, seguir adelante, yo de él no quiero nada, yo ni voy a entrar en una pelea con él para nada, simplemente aquí salí, a hablar la verdad, ya que él tuvo, tantos, tan, 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 pocos pantalones, y tan poco hombría, y tanta cobardía, de salir a dar declaraciones de esta magnitud, sin consultarlo conmigo, pues ya, yo lo único que quiero es divorciarme, y seguir adelante en mi vida, es lo único que quiero, seguir adelante, y seguir trabajando, porque si ustedes, saben, ustedes bien lo saben, yo lo único que me dedico es a trabajar, es lo único que hago de mi vida, trabajar, yo no ando de por aquí, de por acá, de por allá, yo no hago eso, yo ando de, yo estoy dedicada a mi carrera, a mis cosas, y yo, no pensaba hacer esto, porque tampoco me interesa, y no tengo tiempo, yo mañana tengo ensayo, general, y estoy aquí, platicando con ustedes esto, porque, son cosas que no se hacen, eso no es tener, eso no, no es ser hombre, para mí, y ya, voy a seguir siendo una buena persona, voy a seguir, no, no por esto voy a dejar de creer en el amor, no por esto voy a dejar de ser buena persona, simplemente, ya aprendí, a quien, darle esa parte de mí, ya aprendí, que no se le puede dar a cualquiera, ya aprendí, que no, que uno no puede amar más, a, a alguien más, que a ti mismo, y ya, yo sigo adelante con mi vida, y me siento muy aliviada, de haber soltado esto, porque, de verdad, fueron muchos años, muchos años, muchos años, que lo callé, por cuidarlo a él, resiliencia, mujeres, fuertes, siempre hemos podido, podemos, y siempre, vamos a poder, merecemos, lo mejor, así que si, por favor, o sea, ya no me pregunten más de él, ya aquí está, todo lo que querían saber, aquí está, tal cual, aquí está, tal cual, lo que querían saber, tanto que me preguntaban de él, aquí está, aquí está su respuesta, voy a dejar estos en vivos, este, el anterior en vivo, está en, como les repito, en, 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 en mi parte de suscripciones, en donde está la coronita, ahí está, y este también, pues va a estar ahí, este, se guardó de esa manera, porque en verdad, no lo podía ni siquiera descargar, pero bueno, amor, mucho amor para todos ustedes, bendiciones, y cosas positivas, y ya está, los amo mucho, gracias, gracias por estar aquí conmigo, a cada uno de ustedes que estuvieron, a mis amigos, que me conocen, que conocían la historia, a mis seguidores, que, que de verdad, me, me han apoyado, de una manera, tan, tan increíble, y que si no fuera por ellos, yo nunca hubiera visto esta entrevista, qué bueno que me la mandaron, gracias, gracias, por haberme mandado esto, y ya, simplemente, creo que queda muy demostrado, en inseparables, muy, muy demostrado, en inseparables, lo que él hizo conmigo, durante diez años, eso fue un programa, ahora imagínense, la vida real, así fueron diez años de mi vida, vean inseparables, nada más les pido, vean inseparables, y ya, los amo mucho, adiós con ustedes, gracias,